the wild project the wild project número 114 no quería equivocarme 114 ya muchos programas muchos episodios y cada día más contento y más feliz con este proyecto y nos vamos de aventuras the wild project es el único sitio en el que puedes pasar del rubius a un ex neo nazi y ahora una piloto que acaba de venir de pasar una pedazo aventura inolvidable espectacular y que encima lo ha petado no lo sabéis pero aunque yo no soy muy de motor la verdad yo no conozco mucho el mundo deportivo del motor pero sí que hay una competición que desde pequeño no sé por qué quizás por el tema que a mí me gusta mucho indiana jones y me gustaban mucho las películas de aventuras los clásicos es una competición que desde pequeñito me conquistaba y yo recuerdo quedarme delante del televisor viendo ahí a motos y a coches camiones en dunas estoy hablando del dakar que es una de las competiciones más míticas espectaculares y peligrosas de todo el mundo hoy tengo conmigo una invitada espectacular cristiana gutiérrez que acaba de quedar tercera en el dakar de este año qué tal cómo estás muy contenta muy contenta estar aquí y nada escucharte en persona bueno estoy muy contento de tenerte porque tengo ganas de aventuras me vas a dar aventuras las que quieras huy eso ha sonado un metal bueno empezamos chicos de una manera increíble bueno escúchame acabas de regresar hace poquito no cuánto hace que estás aquí en españa de nuevo pues casi no llega el mes o sea llevaré 20 25 días una cosa así luego vamos a ir ya hablar del del dakar largo y tendido además de muchas otras cosas en cuanto dura desde que llegas a en ese caso fuera había saudí eso es hasta que te vas cuántos días pasan o sea de carreras son 15 días pero nosotros estamos 25 días en total porque cada mes si entre que preparas un poco el coche haces test y empieza la carrera y terminas y todas las cosas si te va bien eso 25 20 y 26 días sí porque ya lo hablaremos pero el dakar es una es una competición con muchísimos abandonos es muy sencillo abandonar incluso con varias muertes que han habido ahí es una competición realmente peligrosa que no es un cliché es que realmente es un peligro porque estáis en unas condiciones difíciles con una navegación difícil pero bueno ya me contarás yo quiero preguntarte primero para la gente que no te conozca que me hagas una pequeña presentación tuya y luego vamos a ir un poco a la infancia yo quiero conocer a por qué a cristina pequeñita le dio por eso primero un poco de presentación vale gente que no te conozca bueno yo soy me llamo cristina gutiérrez soy piloto de rallies desde los 18 años pero en el mundo del motor llevo ligada desde los 4 que empecé a montarme en una moto llevo 12 años compitiendo en rallies rally ride y por todo el mundo y con este año llevo mi sexto dakar y ahora mismo estoy en el equipo red bull y es bueno estoy varios equipos muy muy tops y la verdad que es mi año de explosión y ha sido un año muy bonito para mí con el tercero con el tercero del dakar y el campeonato del mundo y todo esto tercero general si siempre hay lo típico de no pero tercero de mujeres no el tercero de g de la general absoluta es que lo bueno del motor que a mí me encanta es que no hay clasificación de mujeres te preguntaré luego por eso por 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 qué tal es ser una mujer en un mundo dominado por los hombres como es el motor que sois una gran minoría exactos y además que es uno de deportes donde sí que realmente no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia no en principio bueno eso al final motor es un deporte masculino como bien dices porque pues yo que sé desde pequeños pues igual nuestros padres pues al niño el coche o es un poco cliché no y bueno a mi padre lo bueno que ha tenido es que desde que nací pues nos ha tratado somos cuatro nos ha tratado por igual la moto se la daba a mi hermano a mí y era indiferente y gracias a dios cada día esto se ve más no no encasillar a la niña con la muñeca porque a mí es que no me gustaban entonces yo prefería la moto o sea tú crees que estás hoy aquí por tu papi ha sido el que te ha un poquito dado ese amor por el motor sí sí porque a ver yo nací como un folio en blanco entonces mi primer contacto con las motos fue por mi padre porque al final mola lo de que tú naciste con un folio en blanco como algo especiales y sacó bueno más o menos todos si los impuestos y si no bueno igual tú ya naciste ahí con imaginas que naces ya con dos carreras pues mira estaría ahora ya gustaría volver a nacer ojo pregunta que no tiene nada que ver pero aquí estamos en the world project amigos te gustaría volver a nacer pero con los conocimientos adquiridos pues no porque aprenderlos está guay hostia pero saber que no vas a cagarla dos veces en el mismo sitio no te molaría ostras pero es que de los errores se aprende mucho pero ya los has aprendido ya los has pagado y tú crees que no siempre hay queda por aprender algo sí toda la vida pero a mí me fliparía tú imagínate volver a nacer y pasar todos los años que llevamos pero con toda la todo el cuento aprendido seríamos los putos amos ya seríamos los putos amos sí o sea es que iríamos sobradísimos ya sabrías por dónde van los tiros no te preocuparías con cosas que antes era un mundo no es verdad cuando somos niños además o preocupaciones absurdas que ahora dices porque eso es verdad bueno naces y estamos aquí en forma de espíritu no sabéis que es una guija es bueno el mundo del motor entonces desde pequeñita tu padres y quizás en quien te si mi padre era un aficionado nunca corrió eh y bueno me nos dejó una motillo y yo fui la loca que siempre se cogía la moto el fin de semana tal no sé qué y he estado toda mi vida ligada a llevar el coche le pedí al coche mi padre mi padre también claro está medio loquillo en esa época claro me dejaba el coche sabes que eso también con cuántos años es que creo que vamos a flipar con cuántos años la primera moto ella llevaste un cuarto con cuatro pero a ver cuatro o sea aprendí a andar en moto antes que en pici para que te hagas una idea porque no quería coger la tipo de moto pequeñita una mini moto enana aprender una moto de verdad era una moto de verdad de gasolina una moto que utiliza gente adulta sí bueno no a ver adulto no es como una moto pequeña pero eran esas motos que se pusieron como de moda que eran no mini que es horrible no me gusta vale eso que es como una imitación pero las ferias y no esa no vale vale era como de trial vale real no eran como de como las de motocross pero pequeñita hostia y eso con cuatro años sí 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 es que todo esto por mi padre es que es una locura y claro con cuatro años de una charla guardia civiles y puedes flipar para explicar mi historia no así con cuatro años mi padre me dejaba la moto imagínate todo esto retroactivo y ahora llamada guardia civil usted tiene 14 causas pendientes a carne fuera la primera es que nos vamos a asustar la primera vez que conduces en coche siendo tú la piloto 6 es la culpa tiene mi padre pero es que no es que pero coche también mini o coche no el coche era grande era 4x4 y además se levantaban los pedales nacho buenos días estoy asustado no sé que no sé qué coño he traído aquí me saca ahora tres pistolas y me lo creo seis años como llegabas a los pedales se levantaban eran eléctricos y se se posicionaban entonces a ver al principio empecé con mi padre encima y cuando ya yo reclamaba más más autoridad ya los tenía la suerte que los pedales se podían posicionar entonces me ves a mí ahí en seis años sí sí y tus padres bien o sea mi padre es súper bien porque era el primero que le cantaba me grababa tal incluso ya llevando a mis amigos del colegio dentro del coche había padres que no dejaban a sus hijos mira mis cumpleaños porque porque sabían lo que va a pasar y tengo vídeos de mis amigos pero igual 15 niños dentro del coche y yo conduciendo mi padre grabando desde fuera sabes en plan como cuántas has dicho 15 pero tengo documentación gráfica luego te lo enseño luego no hoy te lo juro nacho que estamos rompiendo las reglas de la física o sea seis años una niña conduciendo un coche con 15 chavales dentro no entiendo nada pero no es que ahora mi pregunta es cómo metes 15 personas en un coche ahora mi duda es esta bueno éramos niños uno encima de otro por el techo una locura tiene que ser un récord un récord Guinness cerca no pero el récord récord es que a mi padre le gustaban ese tipo de cosas hicimos un cumpleaños y eso cuando conducía a él entramos 22 dentro del coche entonces claro paramos a tomar porque habíamos estado acampada y no sé qué y cuando salimos del coche claro la gente en plan pero cuántos niños van a ser de aquí así eres mi ídola ya te lo digo ahora desde este momento ya ya si te admiraba ahora te admiro por seis o sea 22 personas en un coche un coche coche no un minibus bueno 4x4 pero no era un minibus o cosas así no 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 se le da bien el tetris a tu padre sí siempre ha sido de meter las maletas no sé cómo de toda la familia en un espacio muy pequeño a más le da de lujo tienes una historia que me hiciste como un mini spoiler que tú con 10 años a ver esto tiene que pasar algo algún día tú tienes una persecución con la policía voy a quedar de macarra total tú y tu padre quedáis para iros ahora vamos a cambrián 10 años vas en coche tú sola la policía qué pasa aquí bueno da la casualidad que yo estaba en casa y mi padre estaba trabajando y se dejó el coche y dejó las llaves ahí y dije pues voy a dar una vuelta le robé las llaves bueno le cogí las llaves y llamé a mi hermana que en ese en ese año tenía igual 6 7 años mi hermana muy pequeña yo tenía 10 11 y mi hermana era muy pequeñita yo vente conmigo a dar una vuelta y damos una vuelta por el campo y me llamé a una amiga tal no sé qué tal que estaba por el campo tal y claro veía la poli de frente y yo claro me cagué en vez de reaccionar normal en plan voy a seguir actuando normal sabes para intentar no llamar la atención en una cosa cómo coño no quieres llamar la atención si es que tienes 10 años es que cualquier ser humano que vea a una niña que le llegará la cabeza al volante claro sabía que estaba perdida por eso lo que hice fue darme la vuelta y entonces la policía intuyó que alguien estaba huyendo de él o de ella no me acuerdo será creo que era un chico y entonces cuando notó que yo me di la vuelta los tíos empezaron a perseguirme y yo no en vez de parar empecé a acelerar 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 todo esto por el campo y me escondí debajo de un puente pensando en que no me iban a encontrar y de repente ahí llegó la policía salgase del coche tal no sé qué está las manos arriba y yo claro viene una niña de 10 años bajándose del coche con su hermana de 6 pero pero qué haces aquí tal no sé qué qué años tienes y yo 10 10 sabes en plan no había forma de escapar de ahí y entonces claro pero qué haces aquí yo me inventé una historia en plan no es que se han escapado los perros se venía a buscarlos está no sé qué y caray llame a mi padre tipo voy a hacerle cómplice de algo que él no sabe qué está pasando entonces empecé papá que estoy aquí con la policía tal y padre pero qué estás diciendo de la policía no que aquí que me han pillado tal no sé qué los perros se han escapado y para no entendía nada y digo 20 20 y se vino para allá y bueno te puedes imaginar la que se pudo liar ahí y mi padre acabó diciendo claro mi padre que es peor que yo empezó como pueden asustar a mi hija de esa manera no sé qué para intentar salvarse de la multa pero al final hubo multa y hubo de todo ahí es que es una historia que te como si te hubieras criado en senegal es historia de de camioneta de de niños de ocho años llevando la saca 47 detrás y delante los pasamontañas ahí donde donde te criaste donde donde pasó esta aventura pues en burgos pero un poquito alejado de la ciudad o sea que era una zona rural sí o sea es como un barrio que alrededor es como un campo forestal y hay caminos y vamos que tú el día que te sacaste el carnet directamente podría haber podrías haber ido yo que sea hacerte un jarama no ya pues te puedes creer que hice un montón de clases porque no estaba nada segura iba diciendo dios es que la voy a liar claro porque yo no sé conducir tan tal no sé qué en la civilización no sí en plan y el día cuando me vio dice entonces conocido ya ello no 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 fue un poco genial si ya hay que cambiar el torno de esta entrevista y aparecer una kinky aquí está maravillosa de pequeñita ya te viene todo esto no sí entonces durante tu adolescencia y tal esto era por ahora de todo lo que me cuentas es muy rollo hobby no de niña pequeña cuando empiezas a interesarte por la competición de motor pues me empecé a interesar a los nueve diez ya cuando me pio justo después de antes de ahora como lo cuentan ha hecho es que es alucinante desarrollo si nueve diez ya bueno interesada en el motor sí porque los karting me flipaban y de vez en cuando pues nos íbamos ahí a los de alquiler de esto que vas allí te das cuatro vueltillas y me hablaron de que había competición que justo se iba a correr en burgos tal no sé qué y yo era una muy vergonzosa una persona súper vergonzosa y no me atrevía a competir porque era tía porque era la única chica y eran todos tíos y entonces me daba como joder tal y no competí en karting y mayores que tú de edad o más o menos había niños de sí porque mi hermano también iba a competir en eso y era mayor si era típica carrera que no sé si has visto alguna vez por la ciudad con trozos con balas de paja se ha inventado en aquella época se corría así entonces nada pues no me atreví y hasta los 18 no empecé a competir a vale o sea ya habías hecho 75 mil delitos sí sí no tenía carne hasta ese momento la verdad ahora ya ha pasado tú seguiste conduciendo durante mucho tiempo sí sí yo conducía siempre tú cuando el campo el coche nunca en carretera es siempre que he tocado una carretera lo cogía mi padre cruzaba la carretera eso sí es verdad y yo en el campo ya iba con los perros o me daba yo vueltas por ahí porque crees que te gusta tanto eso porque te gusta tanto conducir pues nunca me lo he sabido era algo es algo como innato sabes que lo he mamado desde muy pequeña y siempre me ha encantado o sea ese me siento como libre como en paz sabes es una sensación rara porque estás compitiendo incluso compitiendo me preguntan qué sientes cuando compites y yo me siento como en paz se me olvida todo es como una forma de no sé de mantenerme tranquila sí bueno con 10 años escapando la policía hay algo más tranquilo que eso madre mía no hay nada está alucinante o sea hemos empezado muy fuertes sí sí demasiado ahora esto va a caer o sea ahora ya viene el dakar competiciones una competición mundial y eso es una mierda comparado con 22 personas en un coche claro y con 10 años subiendo de la poli yo tengo esa historia ya o sea clip lo tienes claro no porque esto es el clipazo o sea lo demás lo quitamos solo quiero el clip de los 22 bueno te haces ya mayor de edad por fin puedes coger el coche legalmente y empiezas a competir en qué claro para competir en la modalidad que yo empecé que es rally ride que es el tema de off-road y todo esto porque te molaba eso y no competir y que sea fórmula 1 o otro tipo de competición había algo que te llamaba más pues fue casualidad porque yo quería empezar a competir no sabía dónde y justamente buenos amigos que estaban en esa disciplina y porque en ese momento necesitabas el carnet de conducir para empezar a competir entonces yo esperé hasta los 18 y a los 18 dije ah el fulanito está aquí pues oye cómo se hace esto y empecé a competir yo de piloto y mi hermano de copiloto y se supone que nos íbamos a ir cambiando y nunca nos cambiamos porque dije no no yo aquí era así y nada ahí empezó todo y nunca te pensaste en rollo más motos tú tenías claro que querías coche o sea yo sabes una cosa que es no soy nada obsesionada y siempre acepto mucho por donde me lleva la vida y me voy adaptando un poco a los cambios entonces nunca me planteé porque además a mi madre si es verdad le daba mucho miedo el tema de la moto y me dijo mira yo si haces algo prefiero que hagas coche y demás entonces nada pues empecé así como una tontería en plan voy a probar como que empiezas a jugar al pádel o al golf o yo que sea o un hobby cualquiera y empecé así y se me dio más o menos bien y estábamos haciendo muy buenos resultados y nada pues eso ostras que va bien venga pues la siguiente sabes como un objetivo más viendo día a día no era como voy a hacer el campeonato de España porque quiero sino voy a hacer esta carrera ah pues voy a hacer la siguiente así fue pero hacías como hobby casi no casi no hobby total sí sí además iba con un coche que se caía en plan era todo de risa no tenías sponsors nada nada y me acuerdo la primera vez que fui a buscar sponsors que no tenía nada me dijeron pero tú corres en rally yo tengo unas historias de o sea hasta preguntarme pero tú vas a aguantar a hacer una carrera de estas o sea comentarios tipo así o eres demasiado te va por ser mujer ¿no? sí o eres demasiado femenina para ir en un coche algo así ¿sabes? ¿ah sí? sí sí hostia claro yo puedo entender que choque el hecho pues eso de la como sois pocas de la mujer en el coche en plan hostia y tú te dedicas a esto pero que lo de femenina no lo pillo pues porque yo creo que en ese momento las referencias que igual la gente tenía era si te gusta el motor tienes que ser un machirulo ¿sabes? algo así como muy era el típico cliché de la camionera ¿no? sí el típico cliché y ese tipo de comentarios mira que una de las primeras que a mí me suena es Dana Patrick sí que fue como de las primeras así grandes que fue Bainstain y era rollo pibón o sea era rollo más bien que podría pasar en Playboy y luego hacerte carrera ¿sabes? que no era el perfil de camionera típico de esos años parte ya va años ya ¿eh? sí ¿no? ella era de NASCAR de competiciones oval de Estados Unidos creo que sí creo que es NASCAR vamos a la aventura luego iremos el tema del motor me interesa mucho también pues eso ¿no? pues tus competiciones fuera de más aventura pero es que yo tengo ganas de haber de Dakar ya porque es que me llama tanto la atención y tener aquí una persona que ha hecho seis que encima es top que tú has visto varios Dakars o sea has visto el Dakar actual que es el de Arabia Saudí has visto el de Suramérica ¿llegaste a ver el africano puro? no llegué a ver el Dakar como tal pero he estado mucho por allí vale y entiendo los puristas del Dakar porque les gusta tanto pero tú pillaste casi cuando hicieron los primeros años de cambio ¿no? ¿verdad? no o sea llegué bastante más tarde porque el cambio creo que fue en el 2010 empezó en el 2010 si no me equivoco hostia que rápido pasa el tiempo ¿eh? ya tío o sea me acuerdo para mí me molaba mucho el rollo africano verlo 2009 empecé a competir es que 2010 tenía 19 años tu primer Dakar fue con 19 años no mi primer Dakar fue con 25 o sea o 24 por ahí tenía entonces yo hice el de 2017 por primera vez vale o sea llevaba como seis años corriéndose vale vamos al Dakar sí y antes de ya siempre pasa lo mismo ¿no? antes hacemos una charlilla y tal y me ha contado algo y él pregunta oye yo si quisiera participar en el Dakar monis me he quedado te lo juro que se me han bajado los huevos no me lo esperaba tan bestia ¿eh? cuenta la gente cuánto costaría para alguien privado una persona que no es que tiene el capricho porque tú puedes si quieres apuntarte ¿verdad? tú puedes sí claro tienes que tener un mínimo de carreras ¿eh? eso sí es verdad o sea tú ahora mismo si no has hecho ninguna carrera no te dejarían tendrías que hacer mínimo dos o tres carreras antes vale pero si aunque no sea profesional tengo dos o tres carreras sí puedes hacerlo puedo hacerlo sí ¿cuánto me costaría cuánto me costaría la inscripción? claro ¿cuánto me costaría de verdad el Dakar? vale o sea la inscripción solo de piloto, copiloto y coche suele costar en torno a 60.000 euros depende con qué coche vayas qué estructura lleves por ejemplo no es lo mismo ir con el equipo mini oficial que ir con el coche pues de un equipo más amateur no es lo mismo entonces de más amateur pues te puede llegar a costar en la categoría coches ¿vale? la mía no sería igual pero en la categoría coches 350.000 euros lo más asequible posible lo más tirado sí sí lo más tirado ¿eh? lo más tirado lo más barato que puede salirte son 350.000 pavos sí y lo menos tirado que te puede salir en el mejor equipo yo creo que que ahora mismo alquila que es mini te puede costar casi el kilo un millón de euros esos 15 días entre 800 y un kilo sí así que vete ahorrando voy a tener que hacer muchos podcasts amigos o irte a vivir a Andorra también con un par de años ya tengo no, no, no imaginas me he ido a Dakar esto entiendo que la parte importante diferencial de económico también es por el vehículo las motos las motos es más barato que los coches las motos es mucho más barato yo creo que las motos en un equipo muy bueno ya y tal te saldría 120 100 como mucho no tiene nada que ver y los camiones ya debe ser eso ya no tengo información hay que hablar con Putin yo creo que los tiene todos ¿sí? ¿todos son rusos? no, la mayoría son rusos sí el equipo Kamaz ahora mismo que es el top son todos rusos hostia y se comportan como rusos ¿qué significa eso? ostras ¿beben mucho vodka? aparte de vodka escondido en botes de gel no claro en Arabia Saudí está prohibidísimo llevar alcohol claro es verdad alcohol ni cerdo vamos te meten ahí y ellos no sé cómo lo hacen pero ¿sí? se pimplan un poco ahora te preguntaré cómo son los vivacs cómo es la cómo es la convivencia que es súper chulo es que al final es una competición tan extraña es guay es guay es tan pues de eso de aventureros que van a hacer un de esto primero antes de entrar en cómo es el día a día en un Dakar y todo eso un poco de trayectoria tuya tú llevas seis ¿verdad? ¿siempre en la misma categoría o no? no yo empecé en coches en una categoría de serie que es más barata con un Mitsubishi Montero sí si no recuerdo mal dos años y luego ya me cambié a prototipos que era un poquito ya empecé a conseguir más sponsors dos años más con esos coches y otros dos con el buggy ligero de Red Bull que es con el que actualmente estoy o sea dos dos ¿qué tipo de de vehículo utilizas ahora? porque es un poco especial ¿no? sí o sea para que lo entendáis sería como un buggy ligero es que tipo Polaris tipo Canama así como abierto y mi categoría que esté tres la única diferencia es que está modificado o sea lleva un motor Volkswagen o sea tú le vas metiendo cosas que puede o sea que da igual que motor lleve es como la estructura y dentro pues lo vas cambiando tú y lo único que llevamos restricción de bridas y todo para que para que los demás coches sean iguales para que no por ejemplo el que tengas al lado aunque tenga un motor diferente corran lo mismo estamos limitados a 135 kilómetros por hora o sea no se puede pasar de ahí hostia no es mucho ¿no? no es mucho pero en las rectas pero date cuenta en dunas y eso no pasas más de 110 cuéntame las diferentes clasificaciones que has tenido hasta llegar a esta tercera posición pues has ido en crescendo claro o sea cuando empecé en el Dakar para mí ya estar era un vamos un regalo una suerte y todo y cuando llegas al primer Dakar siempre tu objetivo es terminar el Dakar ¿es Dakar o Dakar? yo digo Dakar o digo Dakar no sé se puede decir de las dos es que te lo juro te he escuchado cambiar y yo también digo a lo mejor lo decimos fatal digo Dakar ¿no? yo creo que sí tú dilo como tú quieras a mí salir me sale Dakar pero a lo mejor es Dakar Dakar París 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 de yo creo que hay gente que dice Dakar y hay gente que dice Dakar vale pero ahí ¿qué escuchas? Dakar Rally Dakar pues entonces sí claro en inglés creo que es Dakar en inglés Dakar Dakar Rally vale bueno como sea eso que hacen ahí de las dunas vale cuando llegaste que fue como un regalo sí ah eso para mí terminar ya era como el objetivo principal incluso me daba igual las clasificaciones pero el primer año yo creo que hice un 40 y algo de bastantes que está muy bien normalmente hay 300 participantes lo que pasa es que claro van abandonando y las clasificaciones se van haciendo más pequeñas el segundo año mejoré algo es que no me las sé de memoria 30 y algo el mejor año que he tenido ha sido un 26 que lo hice con un con el prototipo al año siguiente empeoré porque el coche fue fatal y ya cuando cambié categoría a categoría de T3 como que ya di un salto porque es el equipo top entonces es que claro depende mucho qué equipo lleves presupuesto o sea yo por ejemplo tenía ganas ya de llegar a un equipo bueno porque me proponía también un plan de entrenamientos yo por ejemplo cuando hice mis primeros Dakar todo el dinero era para correr el Dakar o sea yo no corría durante todo el año nada hostia o sea llegaba allí sin haber entrenado nada solo hacías una competición al año eran 15 días eran 15 días porque todo lo que yo conseguía de sponsor lo usaba para correr el Dakar que era la carrera top pero no tenía dinero para entrenar no tenía dinero para irme a un circuito y hacer evolución del coche no tenía para hacer carreras en España o sea era todo como muy y ahora entreno un montón estoy haciendo carreras prácticamente todos los meses dos es diferente claro o sea no es como jugar al fútbol que te puedes poner a jugar abajo de tu casa ya y ahora es mucho más por lo que veo mucho más profesional lo tuyo sí claro es algo que luego te preguntaré si se puede vivir hoy en día si no si es complicado pero el caso es que ahora sí que te da una ocupación que parece una profesionalidad absoluta lo que tú dices casi cada mes tengo alguna competición ¿no? claro el Dakar ahora va a estar rayado sí sí ahora tengo que hacerlo bien no quiero hacerlo mal el Dakar el Dakar es un poco aparte de todo por lo que mucha gente dice la navegación de hecho este año ha habido mucho salseo y quiero saber tu opinión y que nos expliques exactamente por qué Carlos Sainz que fue uno de los que más se quejó se quejó tanto si estás de acuerdo si no si te mola más el rollo pues espabilate con el mapa ese y lo que sea o algo más más concreto y no tan liado a nivel personal tuyo tú has ido pues en una evolución clara tú este año por ejemplo que estás en un equipo top tú tenías coche para poder ganar tranquilamente tu coche era eso porque el motor va mucho así ¿no? tu coche era tan bueno como que podrías haber ganado realmente o sea yo este año la putada entre comillas que he tenido ha sido la fiabilidad porque el coche está preparado para ganar incluso etapa por etapa lo hemos ido viendo o sea he hecho tres segundos cuatro terceros en plan siempre estaba ahí pero al principio tuve como tres o cuatro averías chungas de esas de perder muchas horas que si tú quieres que un coche gane el Dakar necesitas que esté al cien por cien todos los días entonces sí que es verdad que el coche era muy joven porque es nuevo lo estrenábamos en el Dakar entonces se dieron como pequeños fallos que fue eso de mi coche porque en el coche de mi compañero no fallo nada es el mismo modelo entonces muchas veces ni siquiera es cuestión del equipo es cuestión de que tienes mala suerte y que te toca la pieza que rompe y por eso el Dakar también tiene parte de suerte entonces bueno el coche está preparado para ganar sí y podíamos haber ganado también te lo digo y sería algo muy guay porque solo había una mujer que ganó un Dakar una vez ¿sí? ¿quién fue? Utah Clay Smich ¿hace cuánto? eso sí que es chungo de decir sí, Clay Smich ganó en el 2001 ¿en qué categoría? en coches ¿pero alguna tipo también de esto de prototipos o...? sí, en prototipos o sea ganó la categoría a la top o sea lo más qué guay ¿y nunca más ganó? nunca hostia no bueno, estás cerca de tercera posición eso significa que el año que viene vas seguro que tienes otra vez equipo para ello sí ahora estamos cerrando un poco toda la temporada porque aparte del Dakar tengo como más categorías por ahí en las que estoy compitiendo pero sí intenciones hay y tengo ganas la verdad vale hemos visto tu trayectoria pero vamos a entrar dentro y quiero entrar a las tunas venga esta competición Dakar Dakar la Dakar es una puta locura sí es una puta locura todo el mundo que conozco que ha estado cerca me ha dicho lo mismo es una puta locura cómo es la llegada a la competición cómo es el día a día o sea qué significa participar en el Dakar significa mucho porque es la prueba reina del mundo del motor o sea cualquier piloto de cualquier disciplina de cualquier cosa desea alguna vez en su vida hacer un Dakar porque es muy especial o sea es un ambiente que no se vive en otro sitio por lo que dices por la aventura por la superación porque vives una vida en una carrera tú puedes pasar de estar feliz de la vida al día siguiente estar cagándote en todo sin dormir sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo porque nunca has puesto a tu físico a ese nivel de estrés o de presión o de momentos chungos de joder pues has tenido un accidente has volcado o llevas sin dormir dos días entonces se viven cosas a nivel espiritual por así decirlo que en tu vida diaria no vives y eso hace que la gente se enganche mucho y el día a día es un desgaste continuo tú empiezas el día a las 6 de la mañana haces tu desayuno normal y bueno hay gente que se queda a dormir en tiendas de campaña mis dos primeros Dakar fueron en tiendas de campaña con lo cual todavía es más cansado las duchas si te duchas es suerte ahora vamos en otras condiciones pero es una carrera que conlleva muchas cosas y luego hay desde el equipo top como Carlos Sainz que vive un Dakar muy diferente al que vive la persona que va con sus propios medios pagándose las cosas y haciéndose la asistencia por ella misma entonces el Dakar que vive uno y el Dakar que vive otro no tiene nada que ver nada que ver y yo la verdad que he vivido las dos partes he vivido la de la chunga y la de ahora que es más presión o sea vives otras cosas ajá un día a día os levantáis a las 6 de Sainz en una zona común todos sí todos que es como una carpa grande claro o sea para que entendáis el Dakar está dentro de una se llama vivac es como un campamento y son 4.000 personas para que te hagas una idea del campamento que no es un campamento de aquí de convivencias del colegio son 4.000 personas metidas dentro de un recinto hay restaurante como si fuese un catering te pones con tu bandejita desayunas y nada más desayunar ya te coges el coche para empezar la etapa por ejemplo este año ha habido 12 etapas con una etapa de descanso en medio ¿salís desde podríamos decir desde alrededor del vivac? sí salimos con el coche conduciendo desde el vivac hasta la etapa se llama enlace que eso también cuenta en carrera no cuenta en tiempo pero si tuvieses cualquier problema en el enlace te puedes quedar fuera qué putada ¿no? eso no cronometra no cronometra pero tienes que hacerlo en el tiempo que marca la organización porque si no lo haces en ese tiempo estás jodido y te echan o sea es como una especie de cosa de limbo ¿no? porque no es carrera pero sí que es carrera sí coño o sea si te pasa cualquier cosa o sea el motor ser tú imagínate has ganado el Dakar te queda el enlace de llegada si durante este enlace el coche es de rompe no ganas el Dakar la puta o sea es una putada es una putada enorme sí que luego te cuento que cuando me pasó la espalda tuve que aguantar aparte de los kilómetros esa lesión tan bestia que luego te preguntaré entonces haces el enlace de ida haces la etapa tú date cuenta ¿el enlace vais todos los vehículos más o menos juntos? sí porque salimos a minuto por ejemplo yo soy el número X pues el número de atrás sale a un minuto detrás pero ahí no vais follados no ahí te ponen un asiento depende de la carretera bueno te ponen normas de circulación vais a ser más relajados ¿no? o sea es como rollo voy a ir al inicio de la etapa sí sí o sea de hecho tienes que cumplir las normas de circulación del país o sea no puedes ir vale que no es mente de carrera de intento no 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 vale vale pero por ejemplo suelen ser 200 kilómetros claro es que aquí vienen las distancias 200 kilómetros para empezar sí sí a las 6 pues hasta las 9 y a las 9 3 horas de previa sí empieza la etapa y suelen ser unos 300 de etapa 350 este año la que más ha tenido casi 400 390 y pico normalmente entonces soléis empezar a las entre 8, 9, 10 de la mañana la etapa en sí sí y de hecho yo prefiero cuanto antes porque cuanto más tarde empieces más posibilidades de noche tienes o sea es decir cuanto más tarde empiezas la etapa más posibilidades tienes de que la noche se te venga y tengas que hacer dunas de noche que es lo peor que te puede pasar en la vida es lo peor sí o sea tú imagínate vas por la noche conduciendo en dunas y de repente claro tus focos llegan hasta un punto subiendo la duna tú no sabes dónde acaba la duna dónde cómo termina hacia dónde tienes que ir si te vas a meter a una olla o sea es un follón es muy chungo yo en el Dakar que estuve sin dormir muchos días mi copiloto se tenía que bajar del coche cada duna subirse la duna y marcarme el paso con una linterna o sea hacíamos el Dakar de noche estuve tres días sin dormir el tema de no dormir te pregunto después porque también lo tengo apuntado porque ese momento que pasaste tres días sin dormir o sea 72 horas es muy bestia sí 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 hacéis la etapa cuánto puede durar de media más o menos una etapa lo que es la etapa solo de competición o con los enlaces y todo incluido vale cuéntame cómo funciona esto vale los enlaces o ya te digo 200 luego 300 de etapa y un enlace para llegar al campamento vale o sea es enlace etapa enlace sí la etapa en sí la etapa en sí pues estar unas 6 horas unas 6 horas sí y eso es aventura sí qué navegación tenéis qué os dan muy chunga o sea ahora mismo al principio se empezó con papel vale y ahora llevamos como tablets vale en la tablet el copiloto lo que lleva es una distancia una viñeta que es un dibujo que te marca pues así tienes que tomar esta dirección o esta o esta o hay un peligro y otra tercera viñeta que te marca pues una información adicional todo esto con siglas que ellos tienen que saber como una tiene una especie de leyenda donde puedes ver todas las siglas que tienen ¿tú lo sabrías leer? no todos vale porque encima van cambiando te quedas jodida ay yo estoy jodidísima sí 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 por eso el ride para los copies es muy guay el Dakar porque tienen mucha o sea el 50% es el piloto pero el otro 50% es el copy entonces bueno con ese sistema según va avanzando la etapa lo vas subiendo o sea sería como un librito no sé si me entiende porque a veces explico las cosas como si me entendierais y a veces es un poco a ver entiendo que es una tablet que casi me recuerda hasta un videojuego ¿no? o sea en plan hay como niveles hay un videojuego que de hecho funciona que flipas la navegación podrías aprender a navegar con el videojuego ¿con el videojuego? ¿cómo se llama? el Dakar no se ha complicado la vida que es oficial de la competición y de hecho es algo sí, sí ¿sales tú? sí, sí no jodas la gente puede pilotar como tú sí, puede cogerse al bichillo bajarse o sea tío ¿puede coger tu personaje con 10 años? hostia no se lo he dicho me fliparía o sea special option ¿sabes? y la policía detrás tipo grant y fauto total total o need for speed que había el hot push y tal algo así que te persigue la policía sería tremendo entonces la navegación es un poco así hay como vais superando como niveles pero aún así no es un recorrido marcado no y ahí está la dificultad claro lo importante aquí o sea tú en la etapa para que lo entendáis tienes que coger como puntos virtuales que cuando pasas por ese punto lo verificas ¿y cómo lo verificas? con un sistema gps o sea la organización pone como en el aire es que no sé de dónde lo pone pero es como por vía gps supongo que por coordenadas entonces si pasas por el punto hace pip el coche y eso quiere decir que has pasado por ahí si tú no pasas por ahí te penalizan con un montón de tiempo entonces es obligatorio pasar por todos los puntos para que no haga recortes ni cosas raras pero eso claro la gente a lo mejor piensa en un circuito y el circuito delimita hay unas delimitaciones y tú vas por el medio ahí no hay ningún tipo de barrera ni ningún tipo de cero no hay nada es desierto lo que toque campo abierto entonces ¿cómo sabéis exactamente la zona del punto este? porque tienes que seguir el libro de ruta si no lo sigues te pierdes y no lo coges de ahí la dificultad o sea tienes que pasar o sea el punto de verificación tienes un radio de 100 metros que no es mucho que no es mucho es poquísimo es muy poco es muy poco tú imagínate en medio de las dunas ¿alguna vez por ejemplo hay pilotos que empiezan a dar vueltas en una zona cercana porque dicen es que no lo estoy pillando y a lo mejor están a 5 metros sí exacto me cago en la puta y luego por ejemplo lo que seguimos es como un cap que se llama en nuestro idioma que es como si fuera un en barcos como si tuvieras que seguir un rumbo vale entonces tú sigues rumbo 144 entonces tú tienes como una especie de brújula en el coche vale y tú tienes que poner esa dirección y tirar pues dos kilómetros y medio en línea recta claro en línea recta bueno lo que pueda imaginariamente porque normalmente son dunas o sea tú te por ejemplo te capes y yo me quedo con la referencia de la duna esa que es esa dirección entonces yo no pierdo esa duna y puedes hacer lo que tú quieras pero siempre voy a buscar esa duna hostia que guay sí es una movida pero está guay es una movida pero es que bueno es eso es el rollo ese de espabilate sí que es lo que también tiene chulo esta competición no te lo vamos a dar mascado claro o no es un circuito cerrado en el que el más rápido cogiendo la curva gana exacto sino aquí también hay una parte el más espabilado sí y el que entiende mejor el escenario sí y luego por ejemplo a mí me pasa mucho yo soy muy calmada o sea calmada ves a gente peleándose con el coche buscando la duna ocecaos en eso y luego ves a dos metros una parte plana que flipas que podía ir a tope simplemente si hubiera hecho así exacto se hubiera ahorrado toda la historia muchas veces mejor parar mirar por ahí ¿sabes? hay momentos en los que paráis sí en seco sí y dices me miro esto bien y cuando el copi está un poco rayado en plan ostras es mejor pararte un minuto que seguir 20 kilómetros ver que no has pillado el punto tener que volver otros 20 y volver a empezar si el copi se siente un poco hostia mejor parar mejor parar y ahí que tenéis cuando paráis que tenéis de referencia porque imagínate que estás en un sitio super soso que todo es igual no tienes nada y de hecho estáis jodidos ¿no? sí y normalmente cuando te pierdes los demás se pierden también porque es una zona chunga y lo que tu cerebro tiende a hacer es perseguir al que ha pasado en plan mira se va por ahí vale eso te iba a preguntar tema de los otros vehículos ¿cuántos en total tú más o menos me sabrías decir cuántos pilotos en total de todas las competiciones hay? es complicado lo tengo controlado de coches pero de todas no o sea solo de coches habrá unos 500 ¿crees que en total podrían ser unos mil y pico? no tantos porque coches es lo que más hay habrá unos 700 vale ¿todos hacéis el mismo circuito? sí todos son 700 vehículos en un terreno amplio pero no tanto ¿os veis? sí sí o sea tú puedes ir por ejemplo y ver una moto pasar que te pase por esto yo he visto motos personas tiradas en el suelo con clavículas rotas incluso cuando fallece alguno ¿tú has pasado por lado de alguna persona? sí sí es chungo ¿tú has pasado y había fallecido? sobre todo que lo ves raro porque yo cuando pasó eso que fue el pobre Paulo que encima un piloto de moto suelen ser motos quad suelen ser este coches es más complicado pero cuando lo vimos estaban todas las motos era raro porque estaban como seis motos paradas y muchos helicópteros y tal y digo uy qué raro y nadie nos dijo nada no pararon y cuando acabamos la etapa tal ha pasado esto y flipas solo he vivido una de los seis de muerte esa es una pregunta que es muy curiosa y esto incluso para Clint me parece genial porque incluso entra el tema ético el Dakar que tiene tanta parte de aventura ¿qué hacéis cuando tú pasas por el lado o cerca de un vehículo donde has notado que ha pasado algo malo desde que se han quedado tirados hasta que hay un posible herido incluso muerte ¿qué harías tú en ese caso? ¿qué te toca hacer? esto lo bueno del Dakar es que sabemos lo que es entonces si pasas y hay más gente parada y ves que la situación está controlada o que hay helicópteros el servicio de médicos es muy rápido pero si imagínate que lo ves solo o ves el coche y no ves a nadie nadie que te diga ok ni nada te paras sí o sí sí o sí aunque te joda la carrera porque tú estás perdiendo no te jode porque te quitan el tiempo que paras entonces por eso la organización ayudó con esto a que la gente parara porque había gente loca que no paraba entonces ahora como ellos pueden calcular el tiempo que tú estás parado ayudando luego cuando acaba la carrera te lo descuentan pero aquí puede haber una putada y es que imagínate que te paras una hora y eso te hace que en la noche venga una hora antes claro ahí sí que te puede perjudicar y no hay nada que hacer sí sí eso es una putada pero tú lo harías sí 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 porque es una situación que no es una carrera normal que bueno que sabes que va a venir un médico en 0,2 aquí igual el helicóptero no puede llegar porque hay muchos accidentes o ha habido muchos accidentes entonces sí o sí te paras preguntas al menos qué tal cómo estás o ¿a ti te ha pasado alguna vez que has parado? sí por algo raro que has visto sí he parado muchas veces sí 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 por suerte no me he encontrado nada chungo pero los motoristas la verdad si preguntas a cualquier motorista se han encontrado percales hostia o sea Laia Sanz que supongo que te sonará sí joder es la mejor de motos sí ella me contó que una vez paró y el tío tenía el cuello partido y se lo tenía que sujetar o sea no estaba muerto estaba con con las vértebras cervicales partidas ¿cómo se puede sobrevivir a un rap? bueno flipas no pero los motos es que se meten unos chufos que ya ahí no hay ahí no hay copiloto además no 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 ahí tienen ellos mismos que lo que hace tu copiloto lo tienen que hacer ellos además de que están yendo a toda hostia claro ¿cuál es el vehículo el vehículo más rápido de todo Dakar? ¿cuáles son? pues mira te diría que camiones pero no porque están limitados pero si no por potencia sí ¿y cuál entonces sin estar limitado? ¿cuál es el que va más rápido? el que va más rápido los pues por ejemplo los coches los T1 Plus que son los de Carlos los de Carlos Sainz los Top ¿no? sí 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 esto hostia qué curioso una carrera en la que es tan fácil pararte ya sea porque te has perdido ¿te has perdido alguna vez que dices me cago en la hostia santa paremos aquí? ¿cuál es la vez que más perdida has estado que dices me voy a pegar un tiro? también el tiempo se te hace como mil años más de lo normal más largo o sea claro es como paras un minuto y dices llevo diez minutos pero habré estado perdida fácilmente media hora dando vueltas por el huerto no y ahí joder es que encima es como que ya no sabes para dónde ir no sabes para dónde tirar y hay zonas muy iguales ¿no? sí entonces intentas ver para dónde va la gente pero no lo ves ¿sabes? este no está seguro chafarderías el marujeo ahora te digo cómo lo hice ¿cómo lo hiciste? ¿sabes la etapa chunga donde Carlos se perdió dos horas? fue de las primeras ¿no? fue la segunda él perdió dos horas no me cuentes qué opinas de las críticas pero porque quiero preguntarte solo por el tema ese ¿pero qué hiciste tú? pues claro yo vi al Audi parado y normalmente yo salgo como dos horas detrás del Audi porque van saliendo en orden de clasificación ¿vale? y cuando veo al Audi parado digo hostia aquí hay algo muy chungo o están perdidos como en su vida que ya lo intuía porque mi copy estaba empezando a dudar sabes que ya le vas venir sabes bueno creo que dos kilómetros para allá creo lo ves viendo creo mal rollo la palabra creo no mola claro y prefiero decir ¿vas perdido? o ¿crees que vas perdido? no, no bueno tú sigue tal entonces veo al Audi y digo o está roto o rotísimo o perdidísimo a muerte y de repente claro mi copy totalmente perdido pero totalmente que es como no sé si volvemos tenemos como 20 kilómetros que son una media hora no son 20 kilómetros por la carretera es como media hora o más si pierdes el waypoint ese waypoint era de 15 minutos o sea tú puedes tirar al siguiente waypoint pero el problema era que no sabías dónde estaba el siguiente punto o sea si no encontrabas ese nada cero entonces yo me paro y empiezo a mirar y empiezo a como a chequear a los demás coches pues si ves a un coche un poco más lento dices este va perdido si ves un coche así ¡fum! va de puta madre y es lo que hice esperar a uno que iba más o menos seguro y seguirle y tuve una suerte también tuve suerte ya va bien y de repente suena y el sonido más bonito de la historia sí porque si pillas un motivado que va todo follado porque está con la ilusión de la vida va va que llego que tengo hambre y a lo mejor el tío va al revés y está yendo para está yendo para París y también te fijas hostia este es de este equipo este no es bueno o este tiene un copy bueno claro si está el equipo wild y dices esta mierda que coño es no el equipo Antonio yo me ponía a seguir a los camas que son los camiones no el equipo Antonio claro el equipo Antonio y tú lo ves ahí todo motivado oye y pitando ¡eh! que es por aquí ¿está mal visto que sigas a un coche? no 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 está mal visto y si estuviera me da igual porque en verdad prefiero perder 15 minutos que dos horas a ti te habrán seguido también a veces sí y te da rabia en plan te aprovechas de mi buena orientación no no me da rabia pero sí que digo ¡qué cabrón! o sea he tenido suerte pero bueno has sido espabilado sí vale vamos con el tema quejas de Carlos Sainz vale claro yo ahora te voy a hablar como claro como persona anónima que lo disfruta pero sin tecnicismos en plan como un moral Dakar segunda etapa él siempre es uno de los grandes favoritos ¿no? él Peter Peter y la tía que es el que además yo creo que por terreno es el que más domina toda esa zona es el mejor quizás en navegación pura ¿no? sí sí segunda etapa pierde 100 horas y hay un momento una llorada importante se lió aquí ¿no? yo es que no lo vi sí me acuerdo incluso bueno en el Marca y periódicos así claro Carlos Sainz es que son las declaraciones son heavys sí no me acuerdo exactamente qué decía pero se quedó a gusto ¿no? dice que un Dakar no puede ser así que no puede tanta gente perderse etcétera etcétera ¿qué pasó? o sea ¿qué hicieron los organizadores que la liaron tanto? y luego dime fue una llorada un poco de 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 la llorona 3.0 ¿lo entiendes? o crees que escúchame el Dakar es así si no pues te vas a a los raris otra vez pues mira sí que es verdad que no estaba bien puesto el ¿qué pasó? para que la gente lo entienda ¿cuál fue el link? pues que imagínate que 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 el sistema de navegación o sea nos marcaban un punto 122 y se confundieron era 123 era un grado menos o un grado más era muy poco entonces se empezó como a lo largo se empieza a hacer más grande la diferencia y sí que es verdad que si seguías el rootbook puramente o sea lo de ruta te perdías o sea era imposible encontrarse pero si volvías atrás intentabas pensar un poco la gente lo encontró ¿vale? porque a la tía le pasó o sea fue un error de la organización es un error es un error técnico y por eso él dijo de anular la parte de la etapa o no o algo así que querían anular parte de la etapa o sea sí que es verdad que hubo un error de rootbook no lo supieron no lo quisieron reconocer hostia sí eso fue muy heavy pero también te digo que el Dakar a veces es así y es una navegación muy chunga y yo me perdí también y perdí mucho tiempo ¿que Carlos llora? llora y ha llorado mucho siempre sí o sea y más con la navegación siempre el año pasado también forma parte un poco de su personaje pero es que se perdieron todos o sea Loeb dice que llegó a la etapa donde llegó porque siguió a Nasser a la tía si no no hubiese llegado o sea tuvo la potra de pillarlo tuvo potre lo dijo sabes que al final todos los copies se pierden yo siempre lo digo los copies o pero sí que es verdad que yo ahí parte de razón le doy cuando la organización ha cometido un error debería haberlo subsanado lo que pasa es que no supieron cómo yo creo o sea para ti realmente tenía razón en esta ocasión sí 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 además de los lloros sí 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 en esta ocasión estaba mal el roadbook estaba mal porque incluso los copies entre ellos ya luego después de la etapa se reunieron empezaron a hablar del tema y tal y no estaba bien no estaba bien hecho ¿y por qué hay gente que supo encontrarlo? si estaba mal porque claro cuando uno ya lo va encontrando el problema es que los primeros van sin marcas casi entonces marcas de ruedas y todo eso entonces ya cuando van pasando y van encontrándolo pues ya lo vas pillando pero los primeros son los que más están por eso abrir pista es lo más complicado claro abrir pista si no me equivoco va por orden de clasificación abren las motos ¿abren las motos siempre? sí ¿por? salen primero siempre por alguna cosa por seguridad para que no mezclarnos demasiado vale que ellas vayan un poco solas sí aunque normalmente siempre pillas a los amateurs de motos cuando los últimos siempre los acabas adelantando vale no es buena señal ver una moto para ella no es buena señal no es muy buena señal vale no es muy buena señal ¿y cómo se decide en la primera etapa quién va a ser el que va a pillar y va a abrir pista? porque es una putada pues hay una etapa pequeñita que es de menos kilómetros que se llama prólogo que sería como una como una pole position en fórmula 1 vale entonces haces esa etapa pequeñita y claro hay gente que no le interesa quedar primero porque si no al día siguiente abrirías pista claro entonces bueno pues ahí hacen los 10 primeros eligen posiciones ah eligen o sea por ejemplo a la tía queda primero en la prólogo pues será el 10 claro y dice pues ya hago el 10 entonces hay un poco de estrategia ahí hostia ¿quién es para ti el mejor de las grandes de los grandes vehículos? ahora mismo Nasser ¿sí? sí sí porque tiene un algo que cuando abre pista cuando va por las dunas o tiene una no sé tiene algo es un piloto muy rápido además es muy rápido muy rápido pilota bien y encima se orienta muy bien muy bien y el pack que forma con su copy es clave o sea son muy amigos y corren igual 30 carreras al año entonces el entrenamiento que tienen ellos dos la conversación se conocen muy bien llevan corriendo un montón de años juntos la compenetración todo vale hacéis las etapas locas estas luego hacéis pues un pequeño bueno lo del enlace bueno pequeño a lo mejor son 200 kilómetros más sí sí y llegáis al bivac que el bivac entiendo que se va moviendo con vosotros cada día sí quiero que ahora quiero centrarme en el bivac la convivencia vale porque dices además que hay diferentes bivacs en el sentido de que hay gente que vive más como un rey y otros que putean vale primero bivac 4000 personas ahí eso qué es eso cómo lo montan eso lo montan hay dos bivacs montados a la vez uno donde están los coches y otro el del día siguiente que ya está terminado de montar que ahí no hay nadie o sea hay como tres grupos en el dakar que se van moviendo claro porque desde que desmontan esto un día no les daría tiempo a montar al día siguiente porque llegamos mucho antes entonces hay dos montados ya vale entonces nada pues es una superficie que te enseñaré fotos pero es brutal o sea es como una ciudad básicamente entonces ahí entran todos los coches de asistencias de periodistas de camiones de comida los coches de competición remolques con coches reventados o sea al final si tú abandonas el primer día ese coche tiene que seguir la ruta hasta el final y entonces bueno pues se van moviendo cuatro mil personas durante un día o por ejemplo cuando salimos nosotros a la carrera todas las asistencias mecánicos ingenieros toda la gente que no forma parte de la carrera en sí se tiene que mover por carretera hasta el siguiente bivac los bivacs ¿dónde los montan? en medio de la nada de la nada ¿no aprovechan pueblos? alguna vez sí alguna vez sí pero normalmente suele ser en medio de la nada vale y estáis todos ahí reunidos es algo muy grande y ahí como ¿cómo es el día a día de un bivac? vosotros llegáis reventadísimos pero hay ganas de fiesta a veces alguna vez habrá ganas de un poco de salseo sí, sí darte un paseíto por ahí un paseíto saludar a uno ¿qué tal ha ido todo? no sé ahí no puede haber alcohol no pero ahí 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 me encanta la convicción absoluta ni que yo lo hubiera visto o sea es que ha sido solo falta que me ofrezca mira y te traigo una botella del último bivac vale hay alcohol ¿se monta alguna fiestilla a veces? nunca en Arabia Saudí no pero flipas en lo que era Sudamérica en Argentina las que se liaban o sea imagínate sois peña que está reventada y aún así había fiesta sí, sí, sí pero que lleváis 100 horas se liaba que flipas entre los pilotos todo el mundo ahí fiestón yo mi segundo Dakar estuve hasta las 7 de la mañana del día siguiente o sea cada noche pero fiesta fiesta fiestón fiestón y estaban los grandes ahí también sí, sí o sea los top top, top hostia estaban ahí también viva la pepa y en la otra competición que compito la extreme e todavía peor sí claro la putada la putada es que es tan tan poco parejo temas chicos chicas que hay mucho ligoteo ya estamos perdidas eso es como Vietnam Dios mío sí sálvanos de aquí ¿qué porcentaje debéis ser? pues este año es el récord de inscripción femenina y hemos sido 25 yo creo pilotos copilotos sí pilotos y copilotos es que no llegáis de un 5% no, no pero bueno luego hay alguna mecánica ingenieras como la periodista sí vale pues hay buen rollo en el bivac hay buen rollo si no es Arabia Saudí que ahí debe ser más todo formal hay fiesta sí es que me estoy imaginando la fiesta ya guapa con todos reventados pero guapa sí guapa si la organiza Red Bull sabes que se acabó el job sí, adiós ah, entiendo porque por eso lo dormís vale bueno, ok dices que hay una especie como de diferencias de clases los más humildes los top si todos estáis en el mismo sitio no entiendo eso explícamelo bueno, pues tú tienes opciones a varias ¿no? entonces tú tú puedes llevar tú ¿cómo duermes? ¿no? porque estás en el medio de la nada venga entonces si tu presupuesto pasa por tener una camper o una autocaravana que te permita dormir ahí tú la puedes tener ah, coño incluso autocaravanas sí o sea, ahora mismo se está llevando mucho lo de dormir en caravanas vale porque es un comodidad al 100% o sea, tienes una cama tal ¿qué pasa? que es carísimo o sea, llevar una furgo te puede costar 15.000 pavos solo la inscripción más la del alquiler de la furgo que en España ¿quién la conduce? una persona un mecánico no, un mecánico tuyo alguien de prensa vale y la otra opción que es más barata es dormir en camiones las partes de arriba de los camiones a veces ponen tiendas de campaña que se levantan así ¿en un camión? sí son inventos que van haciendo y la opción más chunga y barata es en tienda de campaña en el suelo la clásica la que me imaginaba yo con la que empecé yo y todo el mundo ¿y eso qué tal es? ¿se duerme bien o qué? pues al tercer día duermes de puta madre te da igual la verdad como si te duermes al raso ahí te sube lo que pasa es que en Arabia Saudí hace un poquito de frío y el frío es lo que te hace pasarlo un poquito mal incluso dentro de la tienda sí, sí pasa frío un frío importante los top ¿con qué duermen? los top duermen con los top top de esto o top top de esto porque hay dos clases cuéntame los dos los top top de esto los rusos mega jeques o jeques árabes camiones como casas que se abren como en sectores así para los lados sí flipas se hacen como casas o sea camiones estos que son típico americano que empieza a sacar el mini del coche del camión o sea el mini no el smart este pequeñito que entra debajo dentro del del camión se abren como los paneles laterales para dos camas o sea camiones de ese estilo y eso lo veis ahí en el esos son los millonarios sí los jeques estos top los mega hiper empresarios de millones y millones y millones de dólares bueno está corriendo el dueño de Booking ¿ah sí? o sea tipo así o sea gente ya de otro estos vienen con unas construcciones que alucinas vale en las fiestas estos la lían ¿no? pues mira estos yo no he llegado a verlos pero se montarán sus propias fiestas ya 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 sí seguramente con gente externa incluso sí con gente externa en Latinoamérica seguro vale ahora los top pilotos los top pilotos en autocaravanas grandes pero autocaravana vale pero chulas bien para dormir calentito ¿y ahora tú en qué nivel estás? yo estoy en no top obviamente de esto pero tampoco estoy en durmiendo al raso y estoy en caravana también ah mírala de Red Bull sí sí lo alquila el equipo y todo ¿y bien? súper guay ¿durmes sola? no tú no con el Copi o sea yo atrás porque hay dos camas yo atrás y el Copi delante el Copi estaba ya con los ojos así ¿eh? ¿qué pasa aquí? o sea que dormís pero en unos calentitos sí 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 súper bien ¿ruido y eso? toda la noche una barbaridad los taponacos ahí a muerte ¿porque hay movimiento durante todo toda la noche? sí sí o sea claro tú date cuenta que llegas como a las 6-7 de la tarde entonces los mecánicos tienen que desmontar montar arreglar entonces se tiran más o menos prácticamente toda la noche y entonces generadores oyes mecánicos oyes gritos oyes coches ¿y ellos cuando duermen? por las mañanas vale cuando puede para los mecánicos también es mucho desgaste es duro sí 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 bastante es muy duro es que es una competición chula pero es dura sí es dura ¿cómo es ya yendo un poco hasta casi lo espiritual ¿cómo es estar en esa zona tan inhóspita y tú tu copiloto y la nada ¿cómo es esa sensación? pues muy especial sobre todo cuando me pilló la noche una vez que me dio tiempo a bajarme del coche y a pensar incluso no iba corriendo contra el reloj iba corriendo sobreviviendo básicamente porque quería llegar al final y ya está en ese momento sí que me dio tiempo como a bajarme del coche y a ver dónde estaba y nunca he visto un cielo tan precioso ¿sabes? de esto de decir estrellado es que como no hay contaminación lumínica de ningún tipo porque estás en medio de la nada eso era Latinoamérica sí o sea puedes flipar lo que se ve ahí y dices joder ¿cómo no voy a seguir haciendo esta carrera? mira qué bonito todo ¿sabes? es como estoy corriendo estoy haciendo lo que me gusta ¿te dio paz? sí me dio como tranquilidad en plan qué suerte tengo ¿sabes? en plan hoy qué pequeños somos también a la vez que somos una nada nada claro es que hay cosas que me vienen a la cabeza desde el tema de las dunas ahora nos explicas cómo es exactamente correr en dunas que claro por muy buen conductor que seas eso es otra forma de conducción totalmente diferente y luego el tema de la noche también quiero preguntarte por la noche tema dunas ¿cómo es conducir? técnicamente si ahora alguien le tuvieras que explicar mira es que tengo que ir a una duna porque me he hecho una casa ahí arriba ¿qué le dirías? ¿cómo se conduce en una duna? pues lo primero y te voy a decir una bestia esas elevadas chunga chunga a ver hace falta mucha técnica o sea no puedes llegar allí lo primero que tenderías a hacer yo no conduzco nada mal pero yo no he ido nunca a una duna yo no podría imposible puedes hacerlo pero te quedarías atascado casi al 99% de probabilidades vale ¿por qué? porque primero intentaría subir la cuesta a full y no puedes subir a full o sea las dunas son hay que ir con mucha sutileza conduciendo y segundo sí o sí tienes que bajar la presión de los neumáticos sí o sí no puedes pretender subir de una duna con una presión normal tienes que dejar casi el neumático como si fuera o sea cuanto más superficie tenga el neumático de apoyo más hace efecto oruga para que lo entiendas el problema es que se quede como encallado y se quede ahí entonces hay que bajar la presión sí o sí y ir con mucha sutileza nada de acelerar fuerte porque te hace más te gira mucho más la rueda y entonces te hundirías tienes que subir un poquito más tipo así no puedes subir recto recto no no tienes que subir un poquito más ladeado y cuando llegas arriba que es la cresta aquí es la movida ¿impresiona ese momento? sí incluso si vas con un coche normal ¿eh? ¿sí? ¿hay bajadas bestias? muy bestias muy de estar así casi vertical sí, sí, sí claro la subida vas controlando pero la bajada cuando estás ahí arriba en la duna ¿qué piensas? cuando estoy arriba en la duna lo primero que tienes a nivel técnico tienes que saber si es cortada o no ¿qué significa eso? si el viento le da por detrás termina como en pico y aquí es muy peligroso porque el coche tiende a volcar hacia adelante entonces si fuera así tienes que tener un poquito más cuidado o pasar si esta es la duna tienes que pasar como más oblicuo o más lateral para que el coche te... no frontal exacto si es tienes que saber leer las dunas si es un poco más tipo redondita sin problema son poco peligrosas si la organización ve que esto es muy heavy en plan típica cortada horrible tal te lo suelen avisar peligro 2 duna cortada o dunas peligro tipo 3 porque hay tres categorías de dunas las tipo 1 son fácil las tipo 2 un poquito más complicadas las tipo 3 ya te quieres morir y tú has hecho tipo 3 si 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 en el Dakar hay un montón de tipo 3 hay un montón si 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 entonces cuando estás arriba y estás en el pico ese y ves esa puta bajada que es casi vertical como la bajas para no matarte bueno lo importante es coger el pico bien y luego en la bajada no frenar ni nada tampoco tienes que ir abajo el problema es cuando ya caes esto pero bueno vas a una velocidad normal tampoco lo peor para mi es la o sea pones acelerador ahí si incluso acelera si debe impresionar tenemos que regresar un viaje a Marruecos y vivirla lo que es conducir en dunas o sea que es como un parque de atacciones me molaría llevaros es que mola mucho es que te engancha incluso ya te vas a pero no tipo 3 no tipo 3 tipo 3 no mola ese momento de ver y decir me cago en la madre que me parió no pero está guapo está guapo os gustaría seguro porque al final es como que le vas cogiendo el gustillo y lo malo de las dunas es que cuando les coges respeto te meten un te dicen eso siempre hay una que te jode si 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 piensas va estas de lujo estas de lujo estas de lujo y a la quinta te metes una ostión ¿tú has volcado alguna vez? si en mi segundo Dakar el primer día era una duna de estas chungas chungas pasé se me quedó atascado uno aquí pasé tuve que girar en el último momento y volqué claro es el primer día imagínate mi sensación de llevar un año trabajando para buscar los sponsors y pensar que has reventado el coche y que no puedes seguir el primer día ¿y lo reventaste? no no se rompió por suerte ¿tú puedes volcar un coche y seguir en competi? en dunas si porque si son blanditas vale es como si volcaras en nieve virgen vale más o menos el peligro es tuyo de no hacerte daño de no hacerte daño ¿vais con cinturón? si son cinco puntos de anclaje hostia son dos dos y uno entre las piernas ¿es incómodo estar en un coche como el tuyo? intentamos que sea lo menos incómodo posible pero vas como un palo así o sea y cuanto más palo mejor porque si te quedas suelto de algún lado y tienes una compresión es cuando te lesionas hostia entonces tienes que ir súper yo cada poco tiempo me vuelvo a apretar que quedes súper fijo sí, sí, sí y por ejemplo la mujer tema pechos que es diferente, claro también de esa zona más media tenéis que apretaros o sea, yo por ejemplo tengo suerte de que no soy una pechugona pero una que fuera pechugona complicado, ¿no? hostia, pues no lo sé sería algo de preguntar porque además también llevamos no sé si conoces los Hans no el Hans es un sistema para que inventaron hace muy poco bueno, poco 1900 casi 2000 muy poco no, en el año 700 qué cabrita no, pero porque es un sistema tan básico que se partía en el cuello antes o sea, fue a raíz de Ayrton Senna hostia entonces están todos los entonces se enganchan ¿les has fijado alguna vez en Fórmula 1 que llevan como una especie de collarín? sí eso es el Hans en todos los deportes de motor sí entonces lo enganchamos en el casco y en los cinturones entonces lo que evita es un latigazo heavy vale, y te quedas súper sí, entonces te quedas como así y esto sí que es verdad que se engancha aquí y si tienes pecho te molesta pero bueno te aprietas lo máximo que se puede que no te muevas vale, tienes que ir fijo como vamos como un... de hecho el asiento que esto no se estila porque son carísimos me lo tuve que ir a hacer a Italia desde la lesión porque me ajustaron porque claro en un cuerpo de chica no es lo mismo meterse en un asiento estándar entonces claro me sobraba por todos los lados y fueron ahí a rellenarme todo lo que es el asiento hostia tienes que ir como si fueras a medida sí, sí, súper apretado sí la noche ¿has pasado muchas horas de noche conduciendo en el Dakar? en el segundo la mitad de mi Dakar fue de noche vale ¿cómo es conducir de noche por sitios que no te enteras de nada? ¿tienes miedo? no miedo pero sí que estás no disfrutando o sea, no disfrutas porque vas tan tenso sí, no disfrutas porque sabes que no vas haciendo nada vas sobreviviendo te puedes encontrar lío te puedes perder muy fácil en las dunas es imposible o sea, es muy complicado de hecho yo cuando mi segundo Dakar me acuerdo estaban hablando en teledeporte de la etapa y todos habían llegado ya o sea, nada ni toda la gente y eran las 8 de la tarde y yo salía me quedaba claro, toda la noche por delante ¿cómo es que os hicieron salir tan, tan, tan tarde? pues porque la etapa anterior tuvimos muchas averías y tuve que ir enganchada de un camión durante 400 kilómetros con una slinga con una cuerda y pero tú no conducías entonces sí, sí tú imagínate ir enganchada de un camión que te va tirando polvo piedras no ves nada enganchada de una cuerda intentando llevar el coche por el sitio mejor ¿y por qué te cogieron de un camión? porque si no porque tenía el coche totalmente roto y entonces claro si no llegas al final de la etapa abandonas te hacen abandonar ¿y eso te lo permiten? que un camión te... sí, un camión que corre o sea, es un camión de un señor y te lleva hasta hasta el final para poder reparar hostia, qué cosas es que claro hay tantas cosas ¿verdad? es que es muy raro o sea, es muy extraño otra cosa del be back que me llama la atención es el tema de la higiene hay dos cosas dormir y higiene sí ahora te preguntaré por la vez que estuviste tres días sin dormir que eso me parece de acabar de acabar esquizofrénico sí, sí, acabé acabé, acabé tu vida diez años conducción policía ahora ya catorce noches sin dormir no quiero preguntar lo que puede haber ahí para aquellos que estén cinco noches sin dormir madre mía en Latinoamérica lo tienen fácil de todo hay que hacer una llamada eh, Mauro Mauro sí, tráemelo mío que tengo que estar ocho noches tema higiene ahí es cierto el rumor de que la gente no se ducha mucho de que hay un olor corporal importante sí, hay gente que no se ducha gente que tiene superstición y no se cambia el mono porque piensa que le da suerte entonces, claro eso es acumulativo tú sudas en un día sí, sudas un huevo sí, sí pierdes alrededor de dos kilos cada día y eso ahí va acumulando ¿no? la gente es fácil ducharse o sea, en mi caso sí porque claro si llegas bien a la etapa o sea, si llegas bien al final tienes tu caravana y te duchas incluso las duchas de la organización que tienen duchas hay gente que pues es igual más agarrona y pasa de ducharse o incluso lo de los dientes sí que lo llevo peor porque ves a la gente en plan desayuno y se monta el coche y yo tío, los dientes o sea, no se duchan los dientes nunca claro que tenemos aquí a una odontoncista que estás vigilando eso ¿no? sí, sí, sí y bueno al final pues todo depende de cómo te vaya porque la vez que estuve sin dormir no me duché obviamente vale ¿por qué estuviste tres noches sin dormir? ¿qué coño pasó ahí? claro el coche iba rompiendo entonces yo tenía que parar muchas horas reparando el coche con el copy ¿qué año era eso? 2018 entonces como terminas tarde la etapa muy tarde sales más tarde y así cada día entonces es como una como algo que se va acumulando entonces ya llega un día en que sales como a las 12 de la mañana tardas en hacer la etapa un montón de tiempo porque el coche está reventado y llegas de noche o tienes que conducir durante la noche esa vez que te digo que salía la etapa a las 8 de la tarde era porque yo había estado conduciendo toda la noche había llegado justo al límite del tiempo porque normalmente la organización te dice vale tienes 8 horas para hacer esta etapa si lo haces en más de 8 horas estás fuera pero si lo haces en esas 8 horas puedes salir a la etapa siguiente entonces yo usaba esas 8 horas para hacer la etapa y salía de empalmada a la siguiente eso 3 días si era de de etapas en qué posición o sea en qué días eran no no digo digo a partir de la mitad a partir de la mitad sí que llevabas unos días de traya sí además yo llegaba a los bivacs que se supone que tú llegas y hay gente y no había nadie o sea habían recogido todo ya y era como qué pena me estoy dando una pena aquí entonces llegando la última ahora en palmar ya que es como que te ve a lo mejor el que hay por ahí y te dice ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿qué haces? o sea sí ya vete pa' casa yo porque era yo pero estoy segura que otra persona te dice abandona abandona sí sí ¿tú por qué no abandonaste? ya el segundo por mis huevos por orgullo ahí sí porque además en ese momento también era como la gente te estaba mirando como a ver si es capaz de terminar entonces esas cosas al final y si una chica ya suma el hecho de mira bueno lo normal ¿no? qué pueden decir no te voy a decir que acabé por rabia porque tampoco acabé por mí pero sí que es verdad que ayuda a ciertos comentarios a seguir pa'lante motivarte te motivas y dices no voy a poder pues puedo tres veces sí 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 primera noche sin dormir al día siguiente ¿cómo aguantas? porque ya estamos hablando de más de 24 horas sin dormir ¿cómo ibas? pues entré en una especie de limbo que no sabía qué hora era eso el primer día digo estabas ya en limbo el primer día que ya no dormí era como no sé ni qué hora es no sé si he comido no sé nada entonces yo tiraba de Red Bull a muerte solo bebía Red Bull para que te hagas una idea y me tomaba unos shots así que venden en Decathlon que son de Energy en un minuto o sea puedes flipar la cafeína la cafeína y me tomaba eso y claro empalmé ya la segunda venga llegas súper tarde no puedes dormir segundo día ¿cómo estás ese día? el segundo día era la peor etapa o sea el segundo día sin dormir llegaba la peor etapa del Dakar ¿y lo sabíais? sí en Argentina yo no sabía lo que me esperaba porque era mi primera vez que pasaba por ahí entonces el copio decía bueno lo intentamos tal y yo bueno lo intentamos llegamos él había hecho él tenía experiencia en eso él es la persona más positiva que te puedes echar la cara era cerca de la zona de Chile Atacama ¿el copi? no 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 la etapa sí era Fiambalá creo que todavía era Argentina pero una zona muy muy calurosa de arena muy fina muy complicada de dunas y entonces lo que pasó es que salimos por la noche incluso en España estaban diciendo que era imposible que llegara o sea Nani Roma dijo es imposible no va a llegar al final es imposible no es imposible es Fiambalá tal no sé qué y yo no tenía ni idea yo era Fiambalá así Fiambalá sí que suena como portaventura casi suena como atracción ¿no? qué guay y llegué allí y a los 20 kilómetros me quedo sin dirección asistida digo no salió a las 8 tal no sé qué empezamos a reparar 3 horas perdidas 4 de la mañana en medio de la de la nada en plena noche sí y aquí sí que es gracioso porque claro nos bajamos a reparar y le digo a mi copiloto tío Gaby tengo miedo tal no sé qué y dice pero qué coño vas a tener miedo aquí que estamos en medio de la nada si no hay nadie ¿pero miedo de qué? miedo tío y era como muy oscuro todo o sea y yo cara en ese momento digo tío tengo miedo no sé qué le dije a ver si va a venir alguien y dice pero quién coño va a venir aquí que estamos en la mitad de la nada porque yo no era consciente de dónde estaba ni lo que me esperaba y nos quedaron unos 300 kilómetros por dunas todo y acabamos a las 9 de la mañana y muy difícil muy chungo y es cuando te digo que el copi se bajaba del coche subía andando por las dunas me marcaba el paso con la linterna o sea eso es una puta barbaridad eso es una barbaridad y nadie te digo que nadie lo haría ni yo ahora sí lo sé ¿tú ahora abandonarías? no no abandonaría ¿sí que lo harías? no lo haría lo harías dirías va copi venga dale caña pero le cogí le cogí fobia o sea luego los años siguientes ¿a esa etapa la tenías? a la etapa no a conducir por la noche no conducir a las dunas de noche es que además lo de no dormir tío es que yo veía o sea yo llegaba con mis faritos del coche ¿cómo estabas de cabeza? pues gracias al copi lo llevaba mejor porque me animaba mucho ahí es cuando dime de los focos que te he cortado porque hay tantas preguntas pero veía los focos claro o sea yo iba con mis focos del coche y tú ves una pared pero igual de un claro las dunas de Argentina son de un kilómetro de alto o sea no te estoy hablando de 20 metritos y muy empinado sí igual te metes en una olla que no ves el fondo o sea los faros dan llegan 10-20 metros como mucho horrible o sea no sabes dónde vas hostia cuando acaba cuando acaba cuando acaba o sea vas mucho por intuición ¿y alguna que es tan vertical? ¿tu copiloto tenía problemas para subirla? sí tardaba y el pobre reventado claro llevas una llevas dos vale pero llevas 40 y aparte es como como ir corriendo por la playa que tira de gemelos de piernas todo esto que va cansando hostia sí sí y a nivel de sueño era tu segundo día sin dormir pues mira a nivel de sueño llegó un punto que nos dormíamos nos dormíamos despiertos tal cual te lo digo o sea yo iba conduciendo y empezaba a soñar y no estabas y soñaba soñaba pero eso es muy peligroso eso es de matarte claro es de matarte yo no sé explicarlo pero yo de repente a mi computadora le decía sí de esto y decía ¿pero qué me estás contando? y estaba soñando y él también y él o sea tuvimos como visiones de ese tipo y él por ejemplo estábamos poniendo las dunas y empezaba bueno ahora coges la rotonda y por la primera salida sales me estás contando tío así Dios mío o sea el cerebro fíjate lo cansado que está que llega a estar o sea tú vas despierto pero en el fondo del cerebro tiene sus parones para descansar wow es que ya no es que estés sin dormir porque estás de fiesta estás ante un estrés tremendo presión y aún te quedaba un día más sí 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 bueno me quedaba en muchas etapas pero no pero digo sin dormir sin dormir me quedaba un día más sí 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 tercero tercero explícame cómo estabas mentalmente pues mira llegué a la etapa el tercer día me descojonaba ya porque claro encima nos habían cogido el equipo un hotel que era una casa de putas ah pero teníais hotel pero y lo del vivac claro pero ese día podíamos salir porque era en una ciudad y a veces aprovechamos cuando está cerca los vivac de la ciudad para poder descansar mejor a veces te cogen hotel en plan así puedes dormir en un hotel en plan en una cama hostia y tanto pero claro ese día casi era peor dormir ahí teníamos una hora para dormir es que flipas cómo se adapta el cuerpo o sea teníamos bueno el tercer día es verdad no dormimos nada yo hablo del siguiente es que ya mezclo ves tengo mezclas pero bueno lo increíble es que estés aquí lo normal es que te hubieras quedado en la duna 4 metida adentro y ah sí el tercer día es cuando escuché movidas sí 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 el tercer día escuché chungas sí sí este fue ya el heavy o sea te vas a un puticlub a dormir no este fue el día después el cuarto no el tercer día sin dormir porque en el cuarto ya pude dormir una hora el tercer día sin dormir nada el tercer día empalmando salimos a una etapa que también era bastante complicadita en el sentido de dunas y tal me empecé a dar un golpe de calor porque yo iba bebiendo solo Red Bull tú imagínate o sea Red Bull comer mierda porque claro yo comía de lo que me tiraban por la ventanilla mis padres que me veían en plan venga tú ah tus padres los tenías ahí los tenía los enlaces entonces yo como iba haciendo el enlace y tú con unos ojos de drogadicta total de o sea había no podía abrir más o sea era mis ojos no se podían abrir es que te tengo que enseñar fotos tienes fotos de ese sí madre mía sí 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 y entonces mis padres pues me metían yo que sé bolsas de patatas o algo para poder comer mientras algo y entonces el tercer día es cuando me empieza a dar un golpe de calor porque encima hacía 50 grados en Argentina empieza a darme un golpe de calor me empieza a marear yo Gaby me estoy mareando me estoy mareando tal no sé qué necesito agua me quedé sin agua porque llevamos camelbacks en lo que es el asiento entonces tú vas bebiendo y consumí los dos litros llevamos cuatro litros lo consumí muy rápido que es muy poco para lo que vais a sufrir sí se puede llevar más sí tú puedes llevar lo que quieras a lo que quieras nos ponen un mínimo vale y luego ya de ahí lo que tú quieras bueno pues me paro para descansar y empiezo a escuchar o sea yo ya digo no puedo más tío estoy muerta estoy muerta o sea no puedo eso de día o de noche eso de día todavía me quedo aquí además el coche estaba roto teníamos que esperar un camión a que nos llevara tal y justamente en esa época hacía como un año que mi tío había muerto justamente y yo estaba así sin pensar en nada o sea estaba como si te estás mareando y estás esperando y empiezo a escuchar sí no perdón vamos escuchaba vamos y digo tío es la voz de mi tío tío la puta voz de mi tío me quedo así parada digo va me doy la vuelta digo no hay nadie tío y otra vez vamos y lo escuché por segunda vez te puedes creer que me levanté y dije por mis huevos termino sabes yo no sé si fue o no fue o fue una tú estabas en el coche yo estaba afuera sí en la sombra en la sombra en la sombra voy a dormir un rato no puedo sí y hay una voz que reconocí y tu copiloto escuchó algo no estaba yo sola debajo de la rueda de un camión claro y tu copiloto quería descansar también sí mi copi estaba muerto también y dijiste como he escuchado esta voz sagrada de mi tío voy a terminar la etapa sí sí y acabé es que es muy fuerte además es que te lo digo de verdad que lo reconocí yo no sé cómo físicamente ya pudiste aguantar entre esto la voz del tío ya el Red Bull o sea es que tu corazón si no petó o sea te imagínate lo que sí sí tres días sin dormir y encima el otro te llevan a un puticlub sí era un puticlub de verdad sí era un puticlub de verdad era no un puticlub como tal pero era del sitio este donde van las putis a hacer noche un hotel de estos sí vale o sea que tú que te ibas entrabas por ahí y tú veías cosas raras sí y además te puedes creer que me tiré tal cual así ¿dónde era eso? ¿en Argentina? sí 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 los que están viendo esto lo saben ya sabéis cuál es esa zona ahí venga sí seguramente estáis viendo esto desde ahí desde la habitación brutal y dormiste una hora y dormí una hora y puedes flipar lo que hace el cuerpo cómo se adapta a esa poca hora o sea a esa hora sí la aprovecha que flipas y me levanté como si hubiera o sea yo ahora pienso el día que duermo una hora estoy al día siguiente muerta hombre hombre horrible una hora es peor que no dormir claro y entonces para mí en esa época o en ese momento era como oh Dios he dormido ocho horas o sea mi cuerpo había descansado como mil horas hostia o sea que en cuatro días durmiste una hora sí con un Dakar en medio sí 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 fue brutal 50 grados hay gente que no se lo cree todavía cuando doy charlas no eso es imposible tal digo no tengo necesidad de inventarme nada pero sí que es verdad que a ver también te digo es que el Dakar a ver eres especial tú a ver especialita soy desde los 10 años que me fui de policía ya 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 no no si tu historia tu historia es de puta película o sea es más bestia de lo que esperaba o sea lo de por ejemplo esta historia de cuatro días una hora en medio de un Dakar eso es una puta es que físicamente no sé si cuánta gente es capaz de hacerlo no mucha pues es que yo no sé yo a veces lo explico diciendo que el Dakar también conduciendo que es que además no te parece que fuiste demasiado inconsciente que pusiste en peligro tu vida a la de tu copiloto porque realmente es tan fácil que tú hubieras tenido un accidente y te hubieras matado o sea sí que es verdad que nunca tuve un susto de decir hostia bueno sí que veía como es que ahora te digo esto y te vas a descojonar veía gente o sea yo iba corriendo ¿vale? y de repente veía como personas meterse en la carretera y yo hostia no sé qué yo hacía volantazos en plan joder y eran árboles o sea estáticos o sea te puedes creo que ya digo no nunca puse en peligro mi vida y luego me ha acordado de esto la virgen santa es que flipas el cerebro no flipo contigo con lo loca o sea es una es una puta barbaridad este año ha sido mucho más normal ¿verdad? ha sido un placer sí o sea ahora mismo salgo vale llevas otro tipo de presión claro es otro tipo de sentimientos pero no voy sobreviviendo a ese nivel eso fue supervivencia pura eso sí eso es supervivencia diferencias entre el Dakar latino y el Dakar claro es que este no es africano tampoco de Arabia mira y la gente que tú lo conocerás la gente que te ha contado el africano cuéntame las diferencias entre los tres dicen que el latino es muy duro ¿no? durísimo más incluso que a nivel de dureza más incluso que África ¿no? yo el africano no te puedo decir más o menos como era el Dakar sí que es verdad que eran muchísimos kilómetros te digo ya que África tiene una magia especial que cuando vas lo sientes y no sé qué es exactamente es algo más de energía ¿sí? ¿tú crees? sí no sé si es la luz la luz en el desierto la gente es algo que va más allá de poder explicártelo en Sudamérica es durísimo porque encima la época en la que vamos es verano claro que en enero ahí es verano entonces para mí han sido los peores Dakars también dio la casualidad de que iba con equipos más amateurs y vivía la otra cara del Dakar pero pasábamos por ejemplo de Perú a 50 grados a Bolivia a 3.000 metros de altura a 8 grados entonces los cambios esos brutales era heavy además de depresión ¿no? claro había gente que le daba mal de altura o los coches tiraban menos porque los atmosféricos tiraban menos entonces era como otro tipo de cosa y ahora en en Arabia Saudí pues es un poquito mezcla pero para mí no es tan duro como los los sudamericanos también depende del Dakar que tengas ojo porque igual tienes un Dakar de mierda en Saudí y dices ¡fuu! el da Saudí es horrible es que depende de un poquito de cómo va ¿qué características tiene Arabia Saudí para pilotar? pues mira ¿mucha duna? mucha duna y mucha roca mucha roca roca muy peligrosa mucho trialera mucha escondidas debajo de la arena eso es suerte un poco ¿no? sí si pillas una y no la has visto pues te jodas lo que es muy importante poner bien las presiones porque tienes que buscar como un intermedio entre no muy blandas o sea las ruedas no muy blandas para no pinchar ni muy duras para no subir las dunas entonces tienes que buscar un término medio hostia y Saudí por ejemplo lo que tiene es rectas infinitas yo por ejemplo he estado 40 kilómetros flat out que es a pie de tabla sí 40 kilómetros o sea son 40 kilómetros sí son como shots que son como como valles secos o sea donde antiguamente había agua sí y son planos a veces y a tus lados que tienes dunas sí lo que pasa que la carrera pasa por el shot por la planicie ¿te parece bonito? es precioso sí o sea te parece realmente si fueras calmada sería espectacular sí luego hay partes por ejemplo en Arabia Saudí yo no imaginaba eso hay montañas que flipas verde el norte es muy bonito te cuenta que es que Saudi es enorme o sea si tú no lo tenemos habituado a ver la pencha arábica es todo casi Arabia Saudí es que flipas porque los demás países son pequeñísimos nada nada o sea Oman todo eso Yemen son países más pequeños nada nada por supuesto los Emiratos yo creo que Saudi es 5 veces Francia es muy grande es que casi toda la pencha arábica sí sí 5 veces ¿y todo pasó ahí? ¿no pillasteis ningún otro país? todo está pasando en Saudi vale además hay movidas con Yemen y todo bueno esa zona es tranquilísima sí sí está genial para dar de vacaciones mira una cosa que me comentaste que no sabe nadie primicia pero eh aquí exclusiva Nacho ¿tienes la de exclusiva? me cago en la puta me cago en la puta sí sí como hostia tío espera deberes de exclusiva pero me puedes hacer un pedazo zoom por eso cuando lo cuente ¿a quién a ella? sí o no claro y lo va a contar ella sí sí un pedazo zoom guapo ya lo tienes Cris exclusiva mundial cuenta lo que ha pasado en este Dakar que no sabe nadie y que aquí la gente lo va a saber ¿qué coño pasó? pues muy a mi pesar porque fue un momento muy complicado me río por la exclusiva no por la situación estamos sacando un poco esto del humor ¿no? para desdramatizar pero es algo muy malo sí 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 hubo un atentado terrorista dentro del Dakar nadie lo ha sabido de fuera bueno que yo sepa que yo sepa no ha salido en ningún sitio se habló de que había habido amenazas y que había habido un accidente extraño y tal pero eso siempre claro en cualquier Dakar aparece el tema incluso en Latinoamérica alguna vez había habido problemas pero yo conozco o sea conozco al equipo porque fue mi ex equipo al que le pasó y al piloto le conozco también entonces he pusido en un coche bomba ¿en qué momento pasó esto? antes de empezar vale no había empezado la primera etapa no había empezado la carrera y yo pensaba que iban a anular el Dakar ¿y qué es lo que hicieron? pusieron una bomba esto no lo sabe ni la gente que ha corrido ¿eh? lo sé yo porque porque era mi ex equipo o sea es muy cercano entonces pusieron una bomba pusieron una bomba debajo del coche ¿se sabe por qué él? no pero sí que he escuchado que no sé si será verdad porque esto es super random en plan me dijeron que como el apellido de porque los coches de asistencia porque lo que pasó fue en uno de los coches de asistencia no fue en el de competición ¿vale? uno de los coches de los mecánicos y tal entonces ponen los nombres pues que uno de los que había que iba dentro del coche se apellidaba igual que el director del Dakar entonces creen que igual por eso pero bueno lo están investigando no se sabe al 100% por qué fue él pero había mucha gente y entonces yo supe que el piloto estaba mal que igual perdía las piernas que a día de hoy ya sé que no cosa que es bueno ¿vale? y lo que hicieron la organización fue mandar un comunicado a todo el Dakar porque yo pensaba sinceramente que lo iban a anular viendo que otros años sí que lo han anulado claro es que explotó la bomba explotó no es una cosa que han conseguido desactivar o sea hubo un atentado terrorista sí antes de justo antes de empezar el Dakar sí y entonces no es una se supone no dijeron que fuera ninguna organización ni nada extraño podía ser cualquier persona de allí que no le gustara el Dakar y ya sabes sí, un fanático pero no se sabe no se sabe lo están investigando de hecho la policía francesa está por allí investigando otros asuntos también hubo varias cosas aparte de esto o sea que ni sé yo o sea hay cosas que no sabes tú y que no fueron buenas y que está la policía ahí sí, sí, sí y que están investigando y entonces bueno pues eso lo que digo mandó un comunicado a la organización del Dakar diciendo que había habido un accidente que se estaba investigando y que iban a incrementar la seguridad sí que es verdad que se incrementó o sea de repente veía a esa gente con los espejitos mirando debajo del coche qué guay ¿sabes? entonces la gente sabía que algo pasaba o sea que es algo que incluso escondieron de los pilotos me entiendo que para que no hablarais a prensa y eso se va expandiendo y al final pam salta la noticia ¿por qué entonces? el gobierno francés sí que creo que habló el ministro aquí creo que en España no llegó pero en Francia sí que se enteraron dijo que hubo un atentado sí dijo que recomendaba que el director del Dakar anulara el Dakar ¿por qué crees que lo anularon? por interés económico imagino ¿tú lo hubieras hecho? hay mucha pasta no estoy en la posición de Castera a mí lo ético porque encima conozco al piloto es que sí pero me parece muy hipócrita decir sí lo anularía y tú has participado y te has pasado de puta madre sí y también es como es una presión para él también es un país como Arabia Saudí que pone muchísimo dinero países involucrados es que igual se hace una guerra de eso tú date cuenta en el Dakar hay todos los países del mundo o sea si quieren hacer un atentado en el Dakar para un terrorista sería lo perfecto porque hay de todos los países del mundo americanos rusos sí eso y Juegos Olímpicos este tipo de eventos un mundial de fútbol donde hay todos los sitios pero encima estamos todos en un bivac sí que es fácil es que es súper fácil es muy fácil ¿crees que esto marca el último Dakar en esa zona a raíz de este problema? no lo creo porque sí que es verdad que están como investigando y supongo que depende del resultado de las investigaciones que haya esto me lo estoy inventando todo estoy hablando un poco por mí estás aquí Cris diplomática internacional me encanta me lo estoy inventando todo las relaciones entre real y palestina la solución ¿cuál sería? me veo sería esta me veo diplomática Cristina Gutiérrez el conflicto me veo tomaros una cerveza eh solución ya está lo hemos arreglado aquí aquí está todo solucionado no sé no sé no sé no sé cómo solucionarán todo pero bueno no han dicho nada y no salió más de eso y el piloto está bien que también eso supongo que será importante ¿te gustaría que volviera a África? sí ¿y por qué no está volviendo? ¿cuál es el problema? lo veo imposible ¿por qué? ¿cuál es el...? porque joder no entiendo ¿pero esto de quién? porque claro ahora los países por los que pasa el Dakar pagan pasta ¡ah! no vais a salir de la península en la vida no, no olvídate como mucho nos tendemos a Jordania a lo mejor nos meten en China sí igual nos llevan a salir con los enlaces que hay hostia no claro piensa que al final estos países del petróleo hasta que les dure el dinero y el petróleo lo están comprando todo sí y el deporte un montón bueno que no tienen no te quiero meter en un lío pero ya me dirás tú qué coño pinta un mundial en Qatar nada que va a hacer un calor que es que bueno es el sitio es que además es un sitio de cero de cero tradición futbolística dinero dinero y hay muchas cosas así da rabia porque al final bueno pues pero hay otros países por ejemplo que tampoco sé si si África ahora mismo está preparada porque lo malo de África es que hay muchos países en conflicto y llevar un Dakar por ahí es un poco complicado de hecho se anuló por eso precisamente sí por un problema bélico sí sí y luego claro que pero bueno el Dakar en África es muy bonito igual se podría hacer todo en Marruecos por ejemplo Marruecos da para mucho pero claro no quedaría igual también bueno la zona quizás norte Marruecos Egipto Algeria toda esa zona porque mola ir un poco más para el sur claro llegaban a sitios tipo Kenia es que es espectacular las sabanas esas es que eso es espectacular hacían recorridos heavy pasaban por Burkina Faso Namibia llegó hasta Ciudad del Cabo es que imagínate de norte a sur es que esa África mola es que esa África es que África mola es que estéticamente la sabana sí 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 es que solo está ahí o sea desierto hay muchos sitios joder desierto muchos países incluso en España tenemos desierto sí 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 pero es que una sabana y es que es mágico es que se vive otra no sé mira que yo he ido a o sea he ido a Marruecos a entrenar y eso en dunas y no es lo mismo que estar corriendo bueno he corrido también en Marruecos pero es que se vive algo es que es algo de verdad no sé ya hay como un es magia sí como una sensación especial cuando vas a un sitio y dices que bien me siento aquí no sé por qué porque de verdad hay algo ¿no? sí la última que te quiero preguntar de Dakar y pasaremos a más cosas más del motor en general el hecho de ser mujer también en este mundillo y anécdotas que quiero que me cuentes alguna anécdota ya que te haya pasado en la vida que se cortan bueno ya me has cortado a unas cuantas porque lo de las visiones noche bueno lo tuyo de verdad ¿cuándo vas a sacar el libro? ya lo he pensado alguna vez pero no sé qué ¿tú has escrito alguna vez algo? sí uno y dos y pues ya me dirás que sí pues si tengo aquí te puedo dar para ti para todos los del Dakar te doy luego te doy uno te doy dos qué guay y ahora seguramente bueno mira esto es una primicia ojo aquí sacándome exclusivas seguramente este año hay nuevos libros de Jordi Wilde ya lo veréis ya lo veréis a lo mejor hay algo también relacionado con The Wild Project uno más personal incluso algo de mi padre bueno ya lo veréis no puedo decir mucho más estos misterios y cositas que estoy aquí haciendo un avance pero tendréis seguramente este año libros nuevos ya te los voy a regalar ¿pero cuántos has escrito macho? no este y este o sea un cómic y un libro pero el cómic yo solo lo escribí no hice ningún dibujo ni nada pero aún así no es fácil no aún así no es fácil ¿cuándo te lleva a escribir un libro? buah mucho me llevo mucho yo me acuerdo de estar a las 9 de la mañana yo soy nocturno pero no voy a dormir tan tarde pero hasta las 9 de la mañana en el portal un portal como así un poquito más grande escribiendo porque te venía el momento de escribir la inspiración de hecho de estos libros que quiero hacer ahora hay alguno que no quiero redactar yo y voy a ser sincero no quiero redactarlo yo pero hay una novela que quiero escribir yo tengo una idea de una novela muy guapa de terror y quiero escribirla toda me he caído en agrafiarla toda yo con personajes y todo ya no no claro digamos a decir de hacer de 0 a 100 todo yo porque otra cosa es hay muchos libros de gente conocida que lo que hacen y lo veo perfecto que es hablar con un escritor profesional y le cuenta todo mira quiero esto 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 y lo revisa pero a mí una novela me gusta hacerla yo y tú por ejemplo puedes escribir y que te ayuden un poco ah no eso siempre incluso la novela que quiero hacer voy a pedir a un escritor que me mire la gramática que me mire la estructura de los párrafos porque al final sí que te asesore a alguien claro sí 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 que guay al final te da el punto profesional bueno me has sacado exclusiva has visto sin querer y tú tienes que sacar el libro para contar una historia la verdad es que sí mira en el Dakar en el este sin dormir mi copia me dice tenemos que apuntar creo que él apuntó todos los días porque claro hay cosas que se pierden en plan recuerdos entonces bueno escribir a mí me gusta mucho escribir ¿sí? sí de cosas que te van pasando hostia entonces para no perder esos recuerdos me encanta sí porque además en el estado que estabas sí y si oye mira y si espera y si no estuviste en el Dakar ese año te imaginas en otra realidad sería increíble hostia sería muy bueno y si abandonaste al cuarto día y todo es una imaginación tuya de no dormir o esto no es real esto muchas veces te imaginas que hola yo no lo he eso no lo has pensado nunca en plan esto es real ¿crees que es la realidad? la realidad es lo que pensamos que es realidad pero igual no lo es ojo eh ¿cómo nos vamos? para ti has visto Matrix sí para ti la realidad de Matrix es la realidad ya que nuestros sentidos la están viviendo como tal o la realidad es la física hostia es que es buena pregunta ¿qué dirías? ¿y si son dos realidades? yo creo que la realidad es la que sentimos ¿no crees que el hecho de que haya dos realidades es una especie de oxymoron? es decir la realidad implica que lo real es una realidad ¿no? sí y lo real significa lo real lo demás es artificial o es yo creo que es lo que lo real es lo que uno siente independientemente de si la base es real o no es real o sea por ejemplo una persona que es vegetal si tiene sueños y así está viviendo una realidad para ti eso es la realidad entonces imagínate en el caso ese ¿no? de más de ciencia ficción de tu cuerpo está no no está en un estado vegetativo por lo que sea como Oliver y Benji al final no pero eso es una leyenda urbana eso es una leyenda urbana sí y Doraemon ¿no? también habían dicho que Doraemon era el novita en coma que me equiparía por cierto y que muera al final que muera o sea sería maravilloso pero Oliver y Benji yo creo que era yo vi un capítulo en YouTube que salía no sé si era uno o el otro en una cama de hospital soñando todo y todo Oliver y Benji es mentira como tipo serrano ah bueno ese final es increíble con dos cojones con dos cojones qué horror y todo fue un sueño es original como mínimo se le fue qué horror pero bueno o sea para ti entonces la realidad de tú tú imagínate que tú ya te digo tu cuerpo te han como cultivado como Matrix te han cultivado pero te han dado un mundo mental que es este para ti esto es la realidad o la realidad es que estás en vegetal en una máquina para mí la realidad es esto y lo real es la vegetal querrías despertar o querrías vivir esto y si despierto ¿cómo estoy? en conflicto en un mundo apocalíptico como Matrix prefiero engañarme ¿sí? tú no, ¿no? no sé qué hacer tengo dudas no sé qué hacer no, no, tenía muchas dudas yo también depende de cómo nos ha ido la vida vivir en la ignorancia imagínate que viviéramos una vida imagínate que estuviéramos en África un país de esos teniendo hambre ahí sí que dices que tengo que perder pero nosotros que somos afortunados y tenemos una buena vida yo seguro claro, la pregunta sería aunque tu vida sea de puta madre ¿prefieres vivir esta mentira o prefieres vivir la realidad aunque sea dura? imagínate que la realidad es una guerra pero es la realidad ¿sabes? o sea y esto es una ficción pero estás de puta madre ya yo no sé qué haría ya si me lo pones así me haces dudar también es como engañarte en verdad si vives esa vida claro lo que yo pediría es borrar el conocimiento de que eso es mentira claro porque si no ya dices ¿qué coño ha hecho? claro sería como vale yo elijo eso pero no quiero recordar claro si no estás jodido porque toda tu vida sería constantemente el pensar es mentira es mentira es mentira qué fuerte nunca había hecho esa pregunta y luego también está el tema de al final la realidad incluso la realidad que entendemos como realidad absoluta ¿no? esto, esto el mirarte no deja de ser una interpretación de nuestro cerebro a los sentidos si tuviéramos otros receptores otro tipo de receptores visuales auditivos el mundo aunque el mundo sigue siendo igual una serie de átomos que están por aquí lo percibiríamos de una forma diferente entonces ¿cuál es la realidad? claro yo eso lo he pensado muchas veces con los colores en plan ¿por qué yo sé que esto es negro? o sea igual no es el mismo negro para ti esto que eso no eso lo he pensado un montón porque tengo que percibir lo mismo que tú igual para mí los colores son siempre he pensado que los colores pero en este caso un daltónico para un daltónico ¿qué es un color rojo? claro tiene más razonero yo porque nosotros somos más igual los que ven bien son ellos y nosotros no bueno eso es una tontería pero te quiero decir que no en plan que grandes hits de Cristina Memeo el conflicto no pero claro la realidad suya es que el rojo el verde son diferentes claro yo siempre he pensado eso que por qué lo mío tiene que ser la realidad igual lo tuyo es más real o no o de nadie y al final tú interpretas un reflejo de la luz en un objeto pero igual no es lo mismo curioso o tú percibes esto así redondo y no es redondo para ti es otra forma o los colores los colores no son más que las ondas de refracción de la luz o sea es que es que si lo reducimos todo a la nada sí 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 es que es que es que es que es todo nos metemos aquí que es todo que somos nada nada para qué nacemos para ir a la cara para reproducirnos bueno pues al menos es divertido esa es la realidad bueno la reproducción mola lo que es el hecho de reproducir ya es un coñazo ya viene el punto el hijo nos reproducimos para tener hijos en realidad los intentos mola sí la puntada es tener ¿no? pero antes hablábamos que realmente somos una generación que no nos mola mucho tener hijos porque te jode la vida en el sentido de que te limita la vida pero eso para los futuros no es bueno no a ver yo supongo que nos llegará un punto espero que no muy tarde porque ya no puedo ¿sabes? pero sí que como que pases por fases de tu vida de decir ahora me interesa más el trabajo o no sé estoy centrada en esto también te digo que sobra mucha gente ahora soy hitleriana joder tampoco es eso hombre pero sí que somos muchos ¿tú crees que sobra gente? no que sobra somos muchos y se está viendo que el planeta está ¿sabes lo que pasa? que somos muchos pero mal repartidos hay países que están súper súper poblados luego otros en los que hay muy pocos nacimientos y las pirámides está invirtiendo está como muy mal repartido no tiene buena pinta y tú no te fijas un montón que todo el mundo está lleno de gente vayas a donde vayas está lleno de gente me pasa con el turismo eso yo también que de verdad que yo mira que te lo juro que limitaría el turismo mundial aunque me joda yo y no pueda ir durante un tiempo porque es que me da pena me acuerdo ir hace unos años a Tailandia ir a una playa paradisíaca y te lo juro me daba asco el rollo turista yo siendo uno de ellos me pensaba es que nos estamos cargando veías a la gente con todos los putos móviles las selfies mucho en Tailandia hay muchos japonés y todos los japoneses horrible que decía nos hemos cargado esto pero incluso mira yo he estado compitiendo en Groenlandia Groenlandia bueno no quería no quería Trump quedársela estratégicamente supongo sí bueno que lo dijo creo que era Groenlandia que se lo quería que no me quiero cagar pues cuando estuve en Groenlandia para que veas que es el sitio menos poblado un calor que flipas ahí sí me tuve que quitar todo ahí tú te puedes creer que había plástico sí 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 quería comprar Groenlandia quería comprar Groenlandia Dinamarca que es Dinamarca quería comprarla bueno sí una más una más una más pues tú te puedes creer que había o sea en medio del glacial que no hay nadie o sea que no existe personas ahí había plástico o sea hasta donde llegamos hasta donde llega la contaminación del ser humano claro mola que lo digas tú que ibas con coches con la emisión también no pero ahí vamos vamos con eléctricos cabrito ha sido buena esa no ahí vamos con eléctrico no es que es imposible la huella humana es imposible lo ha tocado todo ya está ya pero a mí me impacta mucho el plástico yo sé los coches y todo pero es que el plástico es que si te fijas en las playas en cualquiera la que vayas está lleno microplásticos de todo tipo sí el plástico es una mierda porque por una parte es la contaminación pura pero por otra es la cosa más útil del mundo es un material que lo ha petado porque realmente es súper útil de hecho fue una revolución lo importante lo guay sería saberlo reutilizar sí o utilizar cosas que no sean plásticos más cartones pero es que los plásticos de un uso de esos que son yo que sé son absurdos hablando de Japón por ejemplo ahí tienen una obsesión con plastificarlo todo o sea yo he comprado cosas típicas de comida de Japón donde cada galleta va con un mini o sea tienes la bolsa y cada galleta con un mini plástico que dices vale la pena pero es que eso es como rollo pero ¿por qué? luego todas las cucharillas todas las historias es que es es una tras otra me ha molado mucho este momento de conversación sobre el mundo de la realidad podríamos haber hecho todo sobre eso ahora me despierto y digo hostia estaba soñando estás en el Dakar de 2018 y tienes aún que hacer todas las dunas esas hostia sería un heavy no sería una mierda no 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 tú India en la situación esa tan chunga que te encontraste has dicho que no abandonarías pero de verdad no abandonarías si te pasara ahora que ya tienes bagaje me costaría mucho porque ya sé lo que es y sé lo mal que se pasa entonces cuando alguien sabe lo mal que se pasa en una situación igual la intenta evitar muchas veces el desconocimiento te hace como superar muchas cosas si la felicidad de la inocencia de la ignorancia por eso a veces me gusta como no saber las cosas ser un poco ignorante en plan bueno pues lo intento pero cuando sabes las cosas ya te da un poco más de respeto o dices no no lo voy a poder hacer te pones tus propios límites tú bueno tú lo has superado porque no sé si era por ignorancia de lo que te esperaba o por cojones o por rabia o por espíritu competitivo eres muy competitiva o realmente no es tu gran ambición sí soy competitiva pero no me no soy de esta no demasiado o sea siempre me hago siempre he sido muy picadilla en el cole cuando hacía deporte y tal siempre he sido quiero ganar sabes pero no no mal o sea he sabido perder vale siempre vale yendo al mundo del motor ya no tan solo Dakar coño al final es una parte importante y lo que tú comentabas antes antes todo el año para ti era eso sí ese mes era el mes de tu competición y el resto pues estabas tú trabajas pues pones ortodoncias que es algo muy bonito para la gente mira que sonrisas tan bonitas por cierto de ortodoncia o auténtica de ortodoncia ya que como la mía no somos nada en la vida no somos nada sin ortodoncia todo es falso ¿qué es la realidad? ¿nuestros dientes hechos polvo o los que tenemos ahora? la realidad es ahora si una persona se opera las tetas ¿cuál es la realidad? si un tío va al gimnasio ¿cuál es la realidad? la realidad es las tetas operadas pero lo real no son las tetas operadas ¿pero realidad es real? ¿no son sinónimos casi clavados? tan 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 y dos horas más de chatas no coño yo no sé ni por dónde iba estábamos esto venía para el mundo del motor ya Nacho me he perdido ¿cuál es justo el punto que estaba? yo creo que ibas a preguntar si hoy día es imposible vivir de esto o no no iba por eso ¿no? no pero gracias por la información gracias por la información bueno sea como sea vamos al tema más del motor en sí ¿no? más general sí hemos entrado en el Dakar y que al final lo que decías tú era una vez y todo y ahora pues es forma parte de un calendario que tú tienes de muchas cosas sí 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 tú hoy en día ¿en cuántas competiciones estás? en tres entiendo que todo rally sí o sea son diferentes disciplinas dentro de más o menos parecido o sea estoy en el Dakar sí que es lo mismo que es lo mismo que el campeonato de mundo de cross country que se llama que es con el mismo coche ah es el mismo sí que en ese compito en el mundial y este año lo ganamos compito en la extreme E que es vehículos eléctricos o sea has ganado el mundial sí o sea campeona total sí total hostia que es una de las carreras del mundial es cuando me rompí las vértebras vale ahora luego iremos al tema más anécdotas y cosas que te han pasado particulares y estás bestia vale y el otro campeonato es extreme E que es la carrera de vehículos eléctricos que bueno el dueño del equipo es Luis Hamilton y mi compañero es Sebastián Loeb no no les conoce nadie te preguntaré sobre ellos y que por favor me lleves me traigas ya Luis Hamilton en menos de un mes bueno a Fernando Alonso me lo vas a traer o no lo voy a lo voy a Fernando vente Fernando se va a venir Fernando vente hablamos de listas de compra de de lo que quieras es un genio es lo que ha conseguido es el mejor es una locura el plan el plan tenía que contar el plan yo quiero saber el puto plan no lo sabe ni él creo creo que no lo sabe ni él el plan es un poco inven es un poco inven el plan creo que se ha hecho ahí un bucle es un genio tienes que hablar de mí yo lo quiero tener aquí aunque sea online pero da igual pero quiero tener a a Fernandito Alonso el niño lo quiero tener pues eso el caso por donde estaba ya me he ido pues bueno las competiciones en las que tú estás y la de coches eléctricos la extreme E que Luis Hamilton y Loeb esto está guay porque pretende como visibilizar un poco el cambio climático entonces nos llevan a sitios súper guapos en plan Groenlandia Senegal al Lago Rosa en plan sitios guays y luego también estoy aparte compitiendo en el campeonato de España de rallies de tierra que es un poco diferente pero más o menos para que la gente lo entienda lo entienda yo de rallies de tierra es lo que hacía Carlos Sainz sí vale muy bien y Loeb y todos estos que vienen del rally puro ellos hacen el mundial ellos hacen el mundial ya sería demasiado presupuesto y o sea se sube mucho no sé cuánto cuesta la verdad pero lo hago para entrenar lo hago como para competir para ganar el campeonato del mundo lo hago para porque no es mi disciplina mi disciplina ya ya la ya la compito tu disciplina no es el rally de este no es lo que sería lo que haces en el Dakar como el T3 sí mi disciplina es el cross country y el Dakar y la extreme E porque estoy dentro del proyecto este que es muy guay y los coches son parecidos y por las fiestas y por las fiestas ahí sí que hay fiestas guapas ¿sabes quién es el el owner iba a decir el como el que maneja todo el cotarro Luis Hamilton no el cotarro de la extreme E es el mismo que maneja el cotarro de la formula E y es este Alejandro Agag ojo este no era el de Aznar ¿el yerno? sí a ver tiene la mala fama que se le quedó de esa época ya el pobre no es verdad el pobre porque yo he visto cosas de la posteriori se tuvo que ir de España porque es además muy amigo de mucha gente de la formula 1 ¿no? de la gente del motor o sea ahora mismo está en Reino Unido viviendo y él escapó de España porque tenía siempre lo de San Benito del yerno y tiene muy buenas ideas porque ha revolucionado un poco el mundo de la competición hacia un punto más sostenible que hace falta o sea o sea a ti es un crack sí es un negocio puro y luego sabe vender muy bien y tiene ideas muy buenas ha juntado la igualdad de género en una competición del motor ha juntado coches eléctricos en lugares que flipas de a tomar por saco en plan dime tú Agroelandia cómo llevas coches ahí pues ha cogido un barco que se llama Santa Elena que estaba para tirar lo ha remodelado entero y ha metido los coches y todo lo que necesitas para hacer una carrera ahí dentro aparte de ser un hotel un sitio de fiesta es un empresario que flipas sí y es buen chaval sí y monta buenas fiestas eso más todavía o sea que y lo más divertido de esta fórmula ¿cómo es? ese es extreme oh my gosh las fiestas son increíbles sí o sea yo no he asistido y asistí un poco a una pero me fui ¿crees que fracasos es ese? ya macho pero es que yo voy a competir es que si me bueno pero te quedas un poquito más ¿qué te cuesta una noche? si tú estás tres noches sin dormir ahí pero si flipas el nivel o sea es tipo Ibiza cada día DJ y todo ¿sí? sí sí ¿te mola ese rollo a ti? ¿qué rollo de fiesta te mola a ti? a ver se me ha pasado un poco ya la época yo he salido mucho y cuando estudiaba también ¿te mola el rollo fiestero de discoteca o eres más rock o eres más de hip hop? yo era de discoteca salía a tomar algo y luego hacer una discoteca sin más y ya está y ahora soy más de comidita y liarme un poco por la tarde y dormirme pronto madre mía por la tarde suena muy mal o sea liarte por la tarde vergüenza ajena te tienes que liar hasta que soy pureta o sea te haces cuatro días una hora y luego no es que a las ocho perdonadme que me he tomado cuatro vinillos no a las ocho no hombre a las nueve a las nueve de la mañana no no ya va saliendo la verdad no 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 saca eso que tienes dentro no vale o sea que en estas en estas competiciones estás con todo esto que estás haciendo que son varias cosas entiendo que tú casi no pagas nada todo te lo cubren tus patrocinadores sí eso sí eso cien por cien cien por cien tú no te gastas un duro digamos no 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 pero te da para vivir no no sigo trabajando de de ortodoncista o sea a día de hoy todo lo que tengo de patrocinadores y tal lo invierto en poder correr en poder entrenar es como al final lo inviertes en ti en poder crecer a día de hoy sí que gano dinero pero no podría vivir de ello sí no te da para tener no 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 o sea tengo que seguir trabajando mi objetivo cuál es vivir de él pero es que vive vive carlos sainz vive nanny roma en españa nanny roma y cuatro más los mega tops ya rollo bestial si laia sanz son gente que lleva muchísimos años entonces mi objetivo es si se puede pero estoy muy en camino sabes no lo veo imposible antes lo veía imposible incluso un amigo mío que está en el motor decía vivir de esto no olvídate y yo gracias hundir mis sueños o sea tu idea es vivir de eso claro lo bueno que tiene el motor es que la edad no es tan importante como otros deportes sí más en lo mío en rally ride al final por ejemplo carlos tiene sus casi 60 años o sea no pretendo ser como carlos y estar hasta los 60 corriendo pero como que te da más trayectoria y luego también tengo la seguridad de tener un trabajo unos estudios y eso me lo como que lo tengo seguro pero claro como compaginas porque un dentista tiene que tener una agenda más o menos estable y trabajar pues sus horas claro tú que tú te vas para acá para allá pues mira lo bueno tus clientes ya están hasta los huevos a ver saben lo que hay saben que me voy pero como es ortodoncia al final las visitas son mensuales entonces dejo organizado bien la agenda en plan pues mira te veo hoy y el mes que viene te vuelvo a revisar así lo voy organizando lo tengo ya más o menos todo calculado cuando voy a correr cuando puedo ver a los pacientes es una locura porque claro vivo en Barcelona trabajo en Burgos ah que lo de dentista artes en Burgos porque no lo haces aquí en Barna porque es la clínica de mi padre y no y abrir una aquí una subsidiaria es que no tengo otra tía tienes que ganar alguna cosa más bestia el Dakar el Dakar el Dakar gana de motos y de camiones también hazlo todo todo ¿no? así monto una clínica top hostia que putada claro es complicado ¿no? a ver al final además pienso que si abres un negocio tienes que estar ahí para que funcione ya al principio sobre todo hasta que no vuela la cosa pero bueno yo voy a ir tirando a ver o sea tu padre también es dentista es médico de los antiguos que se especializó en estomatología se llamaba hostia bueno claro todo lo que es los dentistas antiguos ah estomatología es de dentista sí o sea antiguamente no existe la carrera de odontología como tal ¿era un médico que se especializaba? era medicina y luego era como una especialidad más en vez de ser pues cardiólogo estomatólogo hostia ¿no existía lo de maxilofacial? sí había otra parte que era maxilofacial entonces los maxilofaciales pueden hacer operaciones heavys en plan cortarte mandíbula o operar tumores en plan se meten a sitios muy heavys y los estomatólogos es como si fuera un dentista ahora hostia lo que no entiendo es lo de estomatola ya no sé alguien se lo inventó a lo mejor del sistema digestivo hasta la boca estomatólogo no sé de qué viene no tiene ningún sentido no alguno tendrá que seguramente igual en latín estomatólogus ya ya a lo mejor hay aquí ahora unos rédicos por echar la mano la cabeza madre mía pero pero que están diciendo estos dos tontos esto viene de esto tal bueno o sea que ahora mismo estás compaginando un poco como puedes ambos mundos pero tu idea tu ideal sería poder dejar el tema de la odontología y centrarte en el motor y vivir de ello al menos por un tiempo a ver y si veo que es estable porque la putada de este mundo es que es muy inestable o sea mis contratos son anuales yo por ejemplo hasta todavía no sé lo que voy a hacer este año o sea intuyo que voy a hacer el dakar y todo esto por lógica pero no es seguro esta es la putada a no ser que seas alguien súper como los nombres que mencionamos que son mega top es complicado hablando de los mega tops que tú tienes relación loeb para la gente del rally de los mejores de la historia sin duda y luego está luis hamilton que este ya lo conoce hasta mi abuelo o sea todo el mundo lo conoce tú tienes trato con él que tal es luis hamilton in person in person es increíble porque además la primera videollamada que tuve claro me dicen tienes una videollamada con luis hamilton y sebastian loeb ah los dos juntos los dos juntos y yo sabes en plan que yo yo pensaba esto es real esto es real esto que estoy en matrix en plan que coño hago aquí sabes yo ahí en medio y los dos tops ahí yo diciendo sabes en plan el inglés lo llevas bien si ahora mejor pero al principio flipas a veces igual me preguntaban bueno y que opinas de esto y yo respondía pues se hace bueno hoy aquí y la gente se queda aún ya se queda increíble no yo le echaba jetilla la verdad hostia pero pero si luis es le llamo luis y cuando dije quien es luis es que claro yo decía lewis y es luis y cuando hablo de luis quien es luis el luisito el luis el luisico entonces luis es muy una persona muy especial se nota que ha vivido cosas muy chungas por los valores que quiere transmitir como piloto y como persona porque a mí muchas veces me escribe y ven habla de energía habla de motivación habla de un tío muy espiritual si super 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 o sea no me habla no me habla como un piloto cualquiera venga Chris tú puedes o sea no es una persona luso es muy especial incluso cuando tuve la lesión estuvo ahí super pendiente pero super pendiente si que eso es un tozo de pan si 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 y él quiere visibilizar mucho las minorías claro en los últimos años si que está muy metido en todo eso incluso parece que lo forzara que muchas veces la gente decía estas muy chapas incluso le critican pero él lo vive si no es un papel es real no es papel es real porque lo veo porque lo vivo o sea va el día a día entonces ha creado una asociación ahora muy chula que se llama misión 44 entonces va a apoyar a gente pues pues a gente negra a gente o mujeres en el mundo del motor por ejemplo o gente que pues minorías porque él ha sido una minoría era un chico negro en karting que era elitista en aquella época entonces yo creo que él ha vivido cosas que como que empatiza mucho con ese tipo de personas y y quiere ayudar tú si mañana lo escribes a whatsapp te contestaría si siempre bueno siempre no siempre no porque mira cuando tuvo la aliada del final de temporada que lo robaron o sea tú habla la amistad o la realidad aquí tengo por claro yo soy Red Bull Nacho está molado Nacho tú que opinas que tu opinión es la más importante hoy eso para qué a qué le hubieras dado el título yo vi lo que pasó pero no me enteré que hubo movida hombre joder fue bestia fue heavy fue bestia tú que piensas bueno para la gente que lo sepa yo soy Red Bull y amo a Red Bull pero en este caso eres más Luis yo mi corazón iba con Luis Hamilton porque tengo más empatía con Luis que con Verstappen a mí Verstappen no me motiva mucho ¿te cae bien? no no o sea no sé por qué pero incluso en España hay mucho o sea animan mucho a Verstappen bueno también mucha gente viene de los años de Alonso versus Hamilton que aún le ha quedado como una rencilla esa ya incluso Luis tiene mucho hate sí también por eso de tan a lo mejor tan progre tan chapas que a lo mejor hay gente que es en plan lo entiendo cállate ya sí lo entiendo porque además se ve como falso en plan claro un millonario mega millonario ¿por qué vas a nene y tal? ¿no? y es verdad porque tú dices es un tío que lo vive tal cual sí o sea a mí lo que me gusta de él es que visibiliza muchísimo y es una figura que visibiliza tanto que ayuda solo haciendo eso pero para ti el final del mundial ¿tú hubieras tomado cartas en el asunto? si fuera quién si fueras el jefe de la organización de la FIA por ejemplo yo creo que la cagaron sinceramente porque había las últimas tres carreras fueron muy sucias también es difícil tomar decisiones en ese momento cuando es en segundos ¿a dónde pones la tijera? y es que es en segundos o sea no te da tiempo bueno a ver qué pasaría si sabes es como dar a un botón sacas y ticar y ya está entonces es complicado pero bueno yo creo que en este caso sí que Hamilton tenía razones para estar enfadado y entonces yo le escribí es como un parguelilla y no te preocupes tal no sé qué y te digo que no me contestó ¿sabes? no me luis luisico 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 man que te ha escrito tío sí 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 o sea pero bueno otro día si le escribes te diría hello how are you sí incluso ahora que ya ha vuelto a redes que se quitó de redes y todo no sé si te has fijado pero yo no sé si se bloqueó el instagram y todo pero puedes mandar un mensaje ahora hello y a ver si te contesta durante el transcurso lo que queda de charla ¿tú crees que me contestara? sería tremendo o sea si te contesta tienes que decirlo vale hello how are you solo eso voy a decir hasta que le pasa solamente le escribo ¿qué tal estás? dile qué tal las energías o algo así las energías si le tengo buena vibra hoy o algo a ver bueno voy a decir estoy muy feliz de que vuelvas otra vez ah eso es muy bonito venga a ver qué pasa ojo eh aquí hablando con Jordi White el puesto de snipes ¿no sabías que era Wesley Snipes? no ¿ves que es crack? si te va a caer bien pero no sé a mí me cae bien Luis Hamilton yo soy de los pro Hamilton ¿sí no? sí porque me parece un poco un paria es diferente de todo el mundo ya diferente y además que es muy bueno aparte de eso es un mega crack voy a ver cómo le pongo pero no entiendo por qué tiene Wesley Snipes de foto ya 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 sí sí bueno los snipes que estuvo unos cuantos años en la cárcel por evasión de impuestos Wesley aquí no hicimos Andorra no en Estados Unidos Andorra no funciona sí era un poco andorrano o sea Wesley Snipes estaría viviendo en Andorra sí sí hombre hizo una pirula con la cien de que estuvo cuatro años en la cárcel o algo así sí sí te estoy escribiendo me encanta este momento ¿eh? qué cosas pasan Jordi White hablando con Luis James de colegueo es el clip Jordi White de colegueo con Luis Hamilton es equivalente como cuando llame a mi padre creo que no me pues sabes que a veces me contesta más al Instagram ahora le voy a hacer ahí al Instagram al Twitter pero el mismo mensaje ¿eh? confiar pegar en plan creo que está enferma confiar pegar ¿eh? bueno a ver a ver si te contesta un WhatsApp o sea justo antes de despedirnos miramos el WhatsApp vale si te ha contestado y si no tío me va a sentir fatal ¿sabes lo que me fliparía? solo un tic ya rollo bloqueo incluso ¿eh? ahora ya hay la foto pero rollo un tic que ya ni lo mira ni lo mira ¿no? bueno Luis Hamilton ahí estamos tema de de mujer y motor tú te has sentido bueno primero una pregunta cuando de las chicas quizás no oficialmente pero la prensa siempre os destaca rollo y ha ganado ha sido la primera de las mujeres ¿no? que eso se hace mucho Laia Sanz en el Dakar cada año era lo mismo ha ganado el Dakar ¿cómo? es la primera mujer ¿a ti eso que te toca ¿te indigna o te parece bien? a mí no me gusta o sea no me siento cómoda porque a mí es que no hay o sea si hubiera tropecientas pues te digo ah pues sí pero ahora mismo quedar primera de cuatro a mí no me motiva ¿sabes? claro pero porque también veo que yo soy capaz o sea yo creo que somos capaces no hablo de mí hablo de todas de que de llegar a un nivel porque el deporte del motor por suerte no es un deporte en el que requiera tanto físico como por ejemplo correr los 100 metros que obviamente tiene que haber dos clasificaciones por genética por el deporte de explosividad sí entonces el motor por suerte podemos competir y se ha visto y que por X o por Y y creo que también es por probabilidad el que no haya una mujer ganando un Dakar ¿por qué? porque no hay es que si hubiera 50-50 probablemente haya una tía que seguro que esté luchando por ganar creo que es eso solo pero a mí no me gusta cuando dicen primera de féminas a mí me hace sentir a mí no me gusta de hecho yo he sido campeona de España féminas 20.000 veces pero ¿por qué? porque no había entonces a mí cuando me decían eso no me gusta no me gustaba incluso dan premios y hay chicas que se niegan a recoger el premio yo a tal punto no llego porque también me parece un poco faltar un poco al respeto de alguien que está intentando que haya más chicas entonces tampoco quiero que sea eso pero no tendría que ser así no ¿por qué crees que hay tan poca mujer en el mundo del motor? porque realmente entiendo que quizás en la época de nuestros padres sí que había los roles muy marcados pero hoy en día incluso en categorías inferiores y no creo que hoy en día se machaque mucho con eso sigue habiendo una diferencia abismal ¿por qué? pues porque realmente aunque parezca que no como que ya cuando eres pequeña te dan o muñecas o coches a mí es que siempre me han educado tan libre que no sé bueno tan libre y tan delincuente ¿verdad? tan delincuente y tu padre es médico sí 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 sabía sabía que tu padre no sale de la cárcel o sea que es un puto médico sí sí me encanta muy fan de tu padre el número uno sí sí además es muy de esas preguntas de la realidad y tal no sé qué sí tú puedes un rayado de la cabeza también mola flipas se lee todos los libros estos de del ruso este ¿cómo se llama? no sé bueno da igual ¿de Putin? no hombre de Putin de Vladimir no de un ruso no sé que habla del espacio y tal igual ah de Isaac Asimov hombre a mí me encanta Isaac Asimov murió hace años sí 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 bueno que es como muy fan del espacio y todas esas cosas bueno el caso me gustaría muchos episodios de The World Project con Javier Santaolalla astrofísico bueno físico con quantum fracture para hablar de la cuántica le encantaría sí sí es muy de eso y por dónde iba yo a lo de chicas pues al final creo que las chicas hace falta un poquito de tiempo pero creo que nunca llegar a ser al 50-50 no sé por qué no sé decirte el por qué pues igual que un chico o por ejemplo el baile nunca va a haber más chicos que chicas eso lo hablé con la verdad es que no te sé decir el por qué con Leomar Jets que es jugadora de póker profesional y me contaba ellas son poquísimas también claro serán nada y me contaba que las organizaciones de póker que es un deporte mainstream muy nuevo como mainstream muy nuevo se gastaban millonadas en atraer a mujeres que es un deporte que no bueno una competición que no requiere de físico requiere de coco por lo tanto igualdad y no lo consiguen y ella lo que ha llegado a la conclusión es que hay una serie de características más masculinas como es el riesgo como es el apostar que seguramente por genética y por biología concuerdan mejor con el riesgo que puede tomar un hombre que una mujer pero se ha intentado entiendo que en el motor vais a ganar protagonismo pero a lo mejor no llega nunca a ser un 50-50 claro o sea hay un montón de proyectos y cosas súper chulas para la mujer o sea está muy abierto sigue habiendo una barrera porque yo incluso este año he recibido comentarios de los tiempos están mal es imposible que ella haga esto entonces sigue habiendo pero es lo que dices tú que al final igual es un poco lo que genera por ejemplo ir a un Dakar pues como que una chica es no sé pues igual no lo ve tan bonito ser mujer ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado? al principio me ha perjudicado porque nadie confiaba en mí una mierda y ahora me beneficia porque te hace especial me beneficia porque no hay y me beneficia porque para una empresa creo que es más interesante tener a una mujer una figura femenina en un mundo de hombres porque no hay y porque es diferente que tener a un chico y te soy sincera al 100% y antes al principio sí que es verdad que me perjudicaba porque yo iba con mi dosier y nadie era nadie me veía capaz de hacer nada o sea en plan tú no vas a tú vas a aguantar sin hacer piso o sea me decían ese tipo de cosas o pero tú vas a entonces como que hacerse valer o hacerse creer como que cuesta una barbaridad incluso nunca me veían capaz de hacer buenos tiempos o cuando los hacía me decían que no se podía que era imposible que fuera yo o que cosas así has dicho algo ahora que te quería preguntar antes y no me he acordado en una etapa el pis y la cacota eso te pido te pido por favor respeto que es una pregunta es que todo el mundo la hace seguro que muchos de tus oyentes estarán preguntando es una pregunta que no sé por qué no la he hecho pero es que es una pregunta seria de verdad durante las mil horas que puede durar una etapa del Dakar cuando te entra el power ¿qué hacéis? intentas hacer todo antes de empezar pero a veces no sale entonces claro si estás flojo hay gente que lleva pañales y va cagao toda la etapa que asco yo no podría hay gente que lo hace encima ¿cómo que encima? encima se lo hace encima ¿que se caga? bueno cagar no lo sé pero mearse fijo hay mucha gente que se mea y claro llegas a a tus mecánicos te bajas el coche y les dejas el regalito o sea tienen que limpiar el asiento y tal a mí eso tampoco me parece y luego hay una tercera opción que lo descubrí con el tiempo porque claro yo cuando bajaba del coche me fijaba y había tíos que veía que las leía una gotita del tobillo y digo tío o tiene gigante y le llega el tobillo y está meando por ahí o algo está pasando ¿sabes? ¿qué pasa aquí? o sea cuéntame secreto y claro pregunté y se ponen como un sistema de como si fuera un condón no sé cómo es porque nunca lo he visto es un condón que tampoco sé ya me lo explicarás tú cómo se introduce eso de la manera más yo no te lo explicaré o sea como así no quiero explicártelo o sea a ver ¿quieres que te cuente cómo va un condón? sí o sea lo sé pero o sea se une el tubo al condón y el condón se pone y se deja como todo todo el tiempo vale pero y ese líquido ¿dónde va? va a un tubo que va al tobillo y por eso veía el agüita por el tobillo porque iba conectado a pero el tobillo acaba en un recipiente donde va todo no no al suelo o sea por fuera del pie o sea al suelo del coche sí al suelo del coche o ya ese coche vamos a decir que ese coche es un baño es un retrete sí sí es un todo claro la bicicleta comes, meas, cagas la bicicleta vale y pregunta muy de esto ¿no vale la pena si te estás ya cagando y meando encima parar un momento? yo sí tú lo haces ¿tú has parado? no yo no me he ido por la patilla nunca solo la extremí pero ahí no estaba compitiendo tanto tiempo claro por eso se llama extrem en la extrem ¿qué hiciste en la extrem? pues mira estábamos en Senegal entonces a mí se me ocurrió antes de empezar la carrera hacer una visita a unos amigos senegaleses y me llevaron a comer a un sitio senegalés uy mucha especie ahí pues nada había de todo ahí y me intoxiqué y al día siguiente corría entonces claro me empezó a entrar el apretón antes de salir y me tuve que ir detrás de las carpas sin saber que cuando estaba con el mono y todo bajado ahí pasaban todos los camiones VIP que eran camiones como descapotables como si fuera un autobús de turismo descapotados y claro yo así en plan hola ¿sabes? con la dignidad ahí en el suelo o sea te vieron todos cagando si yo me tapé digo que piensen que soy otra ¿sabes? pero nada así me ha pasado sola esa vez en una etapa nunca has tenido que cagar no ¿y pipis? pipis paro paras pero hace que no paro un montón o sea lo bueno de mi categoría ahora es que como el el depósito de gasoil no da de gasolina no da para toda la etapa tenemos como un parón en medio que se llama refueling entonces en el tiempo que tú estás repostando que son 12 minutos vas a hacer pista comes la barrita ese momento es maravilloso sí ¿eh? y lo haces ahí en el desierto sí que a veces no hay nada y te tienes que aguantar y que te vea a ver la gente si quiere va a mirar entonces yo digo si estás mirando es porque quieres entonces también ver a alguien mear y cagar tienes que ser muy vicioso o sea tienes que ser muy hecho polvo para que eso te dé algún tipo de excitación mira oh está cagando two girls one cup ¿lo has visto o qué tú? sí que asco ¿lo viste? ¿y lo viste todo? no 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 ni de coña lo típico de pero es real ¿tú crees? sí es real Nacho dice que sí porque Nacho hace two girls one cup tres veces al día qué asco tío ese vídeo es muy duro ¿eh? es el peor yo creo que es de los peores que he visto nunca ese vídeo es hostia ¿tú cuándo fuiste a la resistencia? ¿tú viste lo de la caja? no te voy a preguntar lo que era pero lo dijeron es que no es que yo la veo a épocas ¿y qué era? era un tío pues dale era un tío que tenía unas durezas y unas móviles muy locas pero repugnantes que parecía que se arrancara la piel y se quitaba la piel con una especie de cuchillo y creo que se la comía con me da puto estoy seguro lo de comérselo creo que también vale ojalá no hubiera preguntado qué asco ¿pa' qué pregunto? ¿pa' qué pregunto? qué asco qué puto ahora solo tengo aquí ya yo solo tengo un tío comiendo como chorizos pero de pie qué asco tío parmesano bueno vamos con aventuras y anécdotas tuyas vale vamos a enfocar ya la última etapa el último waypoint de la carrera pero que no va a ser corto que son anécdotas y aventuras que te han pasado a ver quiero que me cuentes divertidas pero también vamos a empezar con vamos a quitarnos de encima lo chungo que es el accidente bestia que tú has tenido que te rompiste varias vértebras ¿qué pasó? ¿cuándo fue? y cómo pasaste todo y las consecuencias etcétera o sea yo estaba compitiendo en el campeonato del mundo de cross country que es con los bugis pequeñitos y y había ganado la anterior carrera que era en Andalucía se corría en Andalucía y íbamos liderando el campeonato del mundo normalmente estas carreras duran cinco días o sea son largas estábamos en el quinto día iba liderando el rally era la segunda parte en Kazajistán el segundo rally era en Kazajistán perdón que no te lo expliqué el problema de esto es que estaba en COVID y para ir y volver eran charters fletados por la organización y era bastante cerrado el tema entonces estuvimos compitiendo allí los cinco días y el último día la última etapa que eran 260 kilómetros de etapa en el kilómetro 10 había como una especie de curva así y en el roadbook no venía marcado un agujero ¿vale? que normalmente vienen marcados como peligro 2 o peligro 3 y tal ahí intuí que justo antes de salir la organización dijo ha habido un accidente un motorista se ha partido la cadera se lo han llevado en el helicóptero tened cuidado a partir del kilómetro no sé cuánto entonces yo llegué a ese punto y no había avisado a nadie no habían puesto ningún equipo ahí pues para marcar lo que no estaba marcado y había una especie de agujero muy bestia y el coche comprimió todo lo que es el recorrido de suspensión y cuando ya no hace yo hace tope la suspensión lo siguiente es tu espalda o sea tocó lo que es el fondo del coche con el suelo con el culo del coche y mi espalda absorbió todo el golpe entonces ahí noté como una compresión brutal como que me quedase aplastada y noté empecé a notar un dolor heavy tuve que parar empezar a respirar como cuando te caes al suelo muy fuerte y te quedas sin respiración y estás como intentando respirar varios segundos y claro ahí digo no puedo seguir entonces me planteé seguir o no pasó un minuto y digo ¿tú fue piloto o tuvo algún...? no porque solo fue en mi lado fue algo él se partió una costilla yo creo o una fisura o algo así pero tú no podías respirar bien no y entonces a partir de ahí tiramos los 250 kilómetros a pelo en plan yo con algo roto no sabía qué era pero ¿por qué eres así? pues es que ahí mira pensé ¿por qué naciste así? yo tío vamos ganando tal no sé qué también estás en caliente estás con adrenalina estás con dolor pero bueno yo dije venga voy a ir kilómetro a kilómetro a ver si voy aguantando y va enganchando la pierna al copiloto que yo creo que tuvo moratones al día siguiente ya de la fuerza ¿no? y llegamos al final yo llamé a la ambulancia para que me vinieran a ver bueno también los médicos que había en Kazajistán te puedes imaginar o sea fatal y cuando llegué al hospital claro nosotros ganamos la etapa yo he recibido mensajes en una buena incluso ganaste la etapa con estas condiciones o sea gané gané lo que es el rally entero ah no pero esa etapa en concreto no yo creo que también o sea igual no no sé si gané la etapa pero que de segunda o sea que mal no te fue no 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 y además era un percal porque no podía ni frenar dolía una barbaridad o sea era horrible y entonces claro llegué al hospital me hicieron radiografía me dijeron tres vértebras rotas tratamiento dos meses tumbada aquí en el hospital en Kazajistán una polla sí una polla no en plan y me dijeron bueno como mínimo 24 horas para que veamos si es estable o no y si hay que operar o no de dos meses a 24 horas hay un pequeño cambio claro no pero su tratamiento era ese y era así pero yo les dije no no yo me tengo que ir a mi país bueno mínimo mínimo 24 y es verdad que yo pregunté en España y me dijeron quédate 24 horas así para ver cómo evolucionas y lo primero que me preguntaron fue sientes las piernas y yo ahí me quedé acojonada en plan claro como no las voy a sentir sabes como que no como que no es consciente y entonces me dijeron tres vértebras rotas bla bla y lo peor de todo es que me quedé encerrada en Kazajistán porque el único vuelo de vuelta que había era el día siguiente y lo perdí ¿cuánto tiempo estuviste en Kazajistán? tuve seis días en un hospital te puedes imaginar ¿era chungo? el hospital no pero los médicos las enfermeras como o sea me metían la medicación directamente en vena en vez de al gotero o sea era como todo muy heavy todo en ruso no hablaba en inglés yo estaba sola se fue todo el mundo la organización todo el mundo se fue me quedé sola absolutamente sola sola y entonces pedí ayuda seguía sola a la embajada sí pedí ayuda a todo el mundo en plan los seguros decían que bueno ya veremos cuando te sacamos y yo una polla tío sacadme de aquí ¿sabes? no es que no incluye la repatriación se empezaron a pegar entre seguros yo diciendo madre de dios que voy a estar aquí un mes y entonces recurrí al quinto día cuando ya no podía más a Luis Hamilton no la manager me escribió en plan si no estás tal día te va a ayudar Luis ¿ves? Luis grande Luis que te conteste luego lo veremos a ver entonces lo que pasó es que llamé a Jesús Calleja hostia coño claro para los latinoamericanos quizás no lo conocen es un bueno es que realmente él no sé lo que es era peluquero y luego es aventurero presentador es una persona muy famosa en España no tampoco pero se ha hecho muy famoso por enseñar sus aventuras sí es un aventurero espectacular y tiene un programa de exitazo que es no sé qué Calleja Planeta Calleja que trae a megafamosos y los mete en montañas en aventuras y yo le conozco porque corre el Dakar ha hecho algún Dakar también ha hecho Dakar sí entonces yo le conozco de ahí y yo le llamo y digo Jesús tengo un problema y dice dime que estoy a 2000 metros subiendo una montaña tal tipo Jesús es así es así tal cual digo estoy en Kazajistán tío sácame de aquí tal mañana estás en España voy a llamar a un amigo tal y llamó a a Serafín un tío de Asturias que tenía una empresa de aviones y de tal y el tío me consiguió un avión a Kazajistán que luego los seguros se arreglaron y todo y no pagaste nada y no pagué nada pero me salí yo o sea dije a tomar por culo me lo organizo yo esa semana en Kazajistán sola como la una sin entender nada porque tú cuando cómo te transmitías con ella con Google Traductor ay la madre que me parió y digamos que a nivel de instalaciones no era tercer mundista no 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 era la guerra vale pero no venían a visitarme médicos para el dolor me hacían unas liadas que flipas y ya les dije que me quitaron las vías y lo tomaba en pastillas mis pastillas pastillas para el dolor que tomo normalmente entonces era un poco como ¿qué me estás poniendo? era como no el mismo trato ¿te dolía mucho? sí sí dolía que flipas cada cuatro horas me tenía que tomar algo para que te hagas una idea ¿y eso no se podía operar? no porque no hacía falta o sea lo bueno es que se rompió hacia el lado contrario de la médula espinal si se iba a romper hacia la médula espinal o bien te quedabas paralítica o bien te tienen que operar de urgencia en menos de X tiempo porque si nos inflama bla bla es heavy ¿y tú lo sabías o no? durante la competición no ¿y ahí como te decían tu diagnóstico? y ahí estaba todo el rato llorando tú imagínate claro estás fuera mi padre diciendo voy en coche a esta kazajistán y yo papá que no se puede mirar a esta kazajistán en coche que igual te matan por ahí yo me lo creo de tu padre sí sí él y cogiendo a un niño de 8 años para que cuando se duerma me meo con 22 niños 22 niños de ejército te llegan 140 personas en un coche en un Fiat Panda en un Seat Panda en un Seat Panda y yo me lo creo qué fuerte sí 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 y nada al final salió bien y llegué a España me traté fue todo con un corsé un corsé que se enganchaba aquí 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 o sea en tres puntos y nada empecé la rehabilitación hostia ¿cuánto tiempo estuviste desde que llegas a España hasta que ya dices ya estoy? lo acorté un mes porque me decían que mínimo cuatro estática entonces yo al mes y medio empecé a moverme un poco porque empecé a perder toda la musculatura que estabas en cama sí o sea tenía que estar o tumbada o de pie no podía estar sentada hola claro porque para que no se sí tenía que estar plana sí entonces nada pues ya empecé con lo de la rehabilitación a hacer los ejercicios tumbada y mi objetivo era llegar a Groenlandia que se corría a finales de agosto lesioné en junio y en agosto llegué no pillaste miedo a conducir no pillé miedo pero sí que me sufría bajones muy heavy porque claro me pasó el mejor momento deportivo en mi carrera me pasó en un momento que yo me sentía muy fuerte y tampoco te aseguran si vas a quedar bien si te va a doler si te va si sabes me da un poco de miedo el hecho de joder es que si me lesiono otra vez me puedo quedar paralítica tío en tu caso sí claro lo que pasa que luego ya hablando con los médicos esa vértebra se ha quedado tan aplastada que hay más probabilidad de que se parta otra que esa que ya está hecha un vale ¿te ha cambiado algo? o sea a nivel físico tienes más dolor ¿hay algo que no te denotes diferente de antes? quizás cuando hay frío siento algo de dolor pero no es un dolor del hueso es más muscular ¿dónde lo tienes? o sea ¿qué vertebras? las más lumbares o más para arriba más cervicales de 10 de 12 o sea dorsales las últimas y la primera lumbar vale vale una putada bueno no podrás hacer peso muerto y cosas así en verdad puede hacer vida normal ¿sí? qué guay bueno qué guay que dentro de lo que te ha pasado a ver que podría haber sido mucho peor todo el mundo me decía ¿qué suerte has tenido? yo creo que no era consciente ¿sabes? sí sí es que un poco más y a saber cómo estás hoy en día a mí me impactó la pregunta de ¿sientes las piernas? a mí eso me impactó ¿y si de la Esteba? ¿eh? sí claro ¿y si de la Esteba fue en un Dakar? ¿o fue en un en un iba en moto en un campeonato de España no fue en un Dakar vale pero bueno era un crack se lesionó en un campeonato de España en moto se cayó pum y adiós y nunca más andas es que no sabes con lo rápido que te puede cambiar cambiar esto vamos a hacer una anécdota más divertida ahora hemos explicado una un poco dramática yo tengo me escribiste dos pero solo me pusiste como un titular no entendí una puta mierda yo te voy a engañar o sea vi eso y digo no sé si me está hablando en código de conductor pero me dice gusano pie digo vale ok perfecto gracias cuéntame la anécdota del gusano pie del pie en el gusano a ver pues mira estamos he dicho del pie en el gusano del pie en el gusano y yo en plan cuéntame ese gusano metí el pie dentro de un gusano que era enorme en Dune ¿no? la película bueno a ver madre mía bueno dentro de la Xtreme que es en los vehículos eléctricos hacemos proyectos como de sostenibilidad y pues alguna vez hemos ido a plantar árboles otra hacer como actividad para visualizar con los coches ¿no? sí o sea los pilotos que los coches van y plantan no joder plantas un pino ahí no no vas por favor señorita por favor vamos a hacer como cosas por la sostenibilidad ¿no? bueno eso es Luis Hamilton ha sido él el que quiere hacer eso los demás piensan tío eres un chapas no no pero vamos a plantar árboles sí sí total vamos a salvar el mundo entonces en Senegal tocaba plantar manglares porque pues allí son muy importantes dan trabajo y tal y cual y nos fuimos como una especie de marisma con barrito y tal a plantar pues manglares nosotros fuimos en barquita nos bajábamos pues con la chancla bla 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 empezamos a plantar tal no sé qué pasa la carrera todo esto llego a España y hubo un día que digo ay tío tengo ahí como una picadura de hace un montón de tiempo qué asco qué raro tal no sé qué y veo que la picadura me duele sabes que es como un sabañón como si fuera no una picadura tú pasabas el día y ya como que pinchaba un poco en plan Dios y entonces digo ¿qué es? y digo voy a intentar apretar con la madre ¿sabes? en plan qué puto vas voy a empezar a apretar y de repente tío aprieto sale un pedazo de puto gusano vivo porque hacía así sabes que tengo hasta un vídeo y lo pongo en la mesa y le empiezo a ver como moverse así y digo me cago en la puta que tenía un puto gusano se llama gusanos o sodio tío pero además dentro de la del piel de tu piel y dentro de la piel o sea horrible ¿cómo había Dios? pues lo había cogido en las putos manglares porque fui descalza en las marismas en el barrito ese era una porque claro yo pregunté a amigos médicos que trabajan en infecciosas en plan que me tengo que desparasitar o algo o qué tengo que hacer y me decían no te preocupes que eso es de mosca o sea debía ser una mosca que me puso huevos o algo así un puto asco o sea nació un gusano en tu carne sí y luego una amiga que me acompañó en esa carrera que dije vente a Senegal talas y tal hizo lo mismo y digo revísate todo el cuerpo que me ha pasado esto y dice vale pues aquí tengo una tal hizo pum y le salió otro no jodas sí sí estos iban iban loquísimos sí sí ya no dije nada más por si ¿qué hiciste con el gusano ese? pues lo guardé en una bolsa por si acaso tenía que llevarlo a analizar pero estaba vivo ¿no? sí pero lo metí es que imagínate que le den por culo a ver aquí respeto a los insectos lo siento mucho o sea yo ya ahora tenemos que ser animalistas insectos era como transparente es asqueroso ¿tienes vídeo? pues no sé si lo habré borrado lo voy a buscar eso no es tremendo lo que pasa es que igual me cuesta encontrarlo ya a lo mejor ¿de hace años eso? no si es este año o sea tú llegaste a España con un gusano dentro del cuerpo fantástico y claro yo lo guardé porque digo igual lo tengo que llevar a analizar y que me digan si es mortal o qué está pasando si fuera mortal seguramente ya no estaría te habrías dado cuenta que asco yo creo que te habrías dado cuenta igual lo borré ah mira mira es este ay mira que pequeñito es mono ¿no? sí a ver si se puede enseñar a ver si te lo pones a la altura de la cara es muy pequeño a ver sí 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 ve cómo se mueve el cabrón está bailando para arriba abajo ya 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 qué asco tío ya es asqueroso es asqueroso o sea el hacer así que salga porque si no y si no llegas a hacer así ya eso es lo que digo yo a lo mejor me sale una mosca o algo qué asco no sé ya ya qué puto asco vale esta es una vale sí es escatológica sí camello muerto es que estamos con anécdotas de súper buen rollo camello muerto desert qué pasó cómo fue el camello pues mira estaba corriendo esto también me ha pasado este año ¿en el extreme? no en el mundial de rally de cross country porque si no a Hamitoli viene un infarto o sea viene el animal ese y lo revive de alguna forma estaba en Abu Dhabi corriendo el mundial y entonces en una de las etapas yo en las dunas tal además íbamos súper bien esa etapa y tal las dunas eran dunets que son como más más pequeñitas entonces vas como un poco sorteándolas y tal y de repente tío llego a un punto y digo mierda a veces hay como hierba saliendo de la arena y se llama hierba de camello entonces son muy cabronas porque en otras esperas no son nada previsibles entonces te puedes quedar atascado y yo noté como que me quedaba encima de algo y me atasqué no sale yo joder tal en ese momento tienes que bajarte y desatascar el coche con palas con planchas con de todo y lo primero que hacemos es que baja al copiloto a ver la situación y si necesita mi ayuda pues ya me dice bájate entonces se baja al copiloto y tío de repente le veo pero hacer arcadas pero pero heavy heavy que yo digo pero que le pasa a este señor pero está bien no podía hablar pero arcadas de potar total que me bajó del coche en plan que pasa y tío había o sea habíamos atascado el coche encima de un camello que llevaba muerto por lo menos siete meses había carne aún ahí claro que había carne sí 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 había carne olía por eso por eso el tío este estaba potándose entero claro ¿qué haces ahí? porque estaba más atascado que si estuviera atascado en la arena estaba enganchado estaba podrido el camello estaba enganchado la cabeza entre los trapecios la pierna levantada como totalmente metido el coche dentro del camello el tío haciendo arcadas todavía yo levanté el coche con el gato cogiendo el camello con mis manos en plan asqueroso tirando el camello todo esto carne podrida todo o sea el olor puedes imaginar el olor es lo peor lo peor lo peor no podía sacarlo y digo por favor ven a ayudarme que no puedo que estamos perdiendo aquí llevamos como 15 minutos intentando sacar el camello sacando el camello debajo del coche tal todo asqueroso pero el olor lo peor que he olido en mi vida o sea es que no te puedo explicar si has olido algún animal muerto de hace muchos años de años meses o sea es lo peor es como huevo podrido pero multiplicado por 5 no no horrible o sea incluso la ropa con la que saqué al camello la tuve que tirar o sea no había forma de quitarlo y el coche y el coche todo o sea horrible me tenía que bajar la visera del casco para sacarlo total que sacamos el camello debajo del coche y fue una anécdota heavy heavy porque claro no te sueles encontrar camellos y te quedas atascado encima del camello sabes que es como percal hostia ¿cuál fue más traumática para ti? ¿el gusano en el pie o el camello muerto? el gusano tío si tienes que repetir una de las dos el camello el camello el camello muerto vale huele mal pero no sale de tu puto pie un alien ¿te imaginas que salga un día un camello de tu pie? un mini camello eso va a ser increíble un mini camello me encantaría un mini camellito y que sea como tú y yo y lo tengas que sea como mucho así imagínate un camello así espectacular me encantaría como un llavero le haríamos unas dunitas así y serías súper feliz que comen dátil eso que comen los camellos eso comen como hierba hierba lo que deshechen ¿no? un poco me encantaría un mini camellito como los mini caballitos estos que son la hostia ¿tú los has visto alguna vez? los caballos enanos pero que son así no pero eso no son ponis son ponis pero son enanos ponis más pequeños aún sí son así de alto que estaba pensando yo los camellos que también hay muchísimos cuando hacíais el Dakar en Latinoamérica sí y había llamas también ah camellos qué cabrito o sea ahí lo sabéis amigos ahí había y algún español se trajo ¿tú no sabes esa? ¿se trajo qué? pues se trajo un camión entero lleno de cosas y le pillaron en Francia y estuvo preso mucho tiempo ¿no te lo sabías? ostras o sea un tío que iba a competir un tío privado que iba a competir y dijo hey aprovecho para hacer un 2x1 Dakar y narcotráfico o sea no se sabe si fue o no porque a día de hoy pero ha estado en la cárcel ¿sabes? o sea él decía como que le habían traído como que le habían metido la droga a él en las ruedas habían traído todo lo que son ruedas de camiones que os imaginéis como son por dentro de lo que es el neumático todo lleno de droga y en un camión caben igual 30 ruedas de estas pues imagínate lo que había una barbaridad una tonelada o dos toneladas ¿en Latinoamérica había algún tipo de droga? que yo sepa no lo sé no bueno coca se tomaba en Bolivia coca mascada ya pero es coca sí sí es coca además pasábamos por un o sea que tú estabas por ahí y te daban sí yo lo probé y dije a ver a qué sabe esto ¿y qué tal? ¿te aceleró? no a ver que llevabas ni lo notabas no estaba bien ¿no te sentó mal? no repetirías sí no repetiste sí 14 hojas sí sí cada vez masticabas más rápido en plan no 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 bueno estamos viendo aventuras vamos ya con con lo último con lo último que te pido alguna anécdota que no que no sea alguna de estas alguna que sea un poco espectacular te han pasado tantas cosas ¿tienes alguna que tengas un recuerdo bestia? divertida bestia yo que sé rara algo que te haya pasado en alguna de tus mil aventuras que digas buah esta es una historia que el mundo la tiene que conocer ya es que me ahora mismo me pillas un poco así ya has hecho el set el full set el full set de historias el full set sí lo más así sí luego vuelcos y cosas también heavy por ejemplo cuando competía con mi hermano y volcábamos al principio me acuerdo que él se bloqueaba un montón le tenía que sacar yo rompiendo las ventanas que son anécdotas que bueno que tampoco es que sean divertidas pero bueno pero es bestia tener que romper porque él se ponía nervioso ¿no? sí se quedaba bloqueado en plan y claro nos empezaba a caer como gasoil encima de la ropa y claro te cagas en plan como se prenda fuego esto ¿y se puede operar entre el fuego? sí, sí súper fácil súper fácil sí y nada pues sacándole tal y yo venga tienes que reaccionar mejor y luego él ya lo dejó porque él empezó a estudiar medicina y ya empezamos a separar los caminos y eso y yo seguí compitiendo y él se quedó estudiando y todo vale o sea él le ha dejado el mundo el motor sí, sí, sí fueron como tres o cuatro años tú siempre has sido la motorista de la familia sí, sí eso sí o sea a él le encanta pero es verdad que a nivel profesional solo yo vale ya te has quedado tú como la estrella con el copiloto el que te toque es como una hermandad eso ¿no? sí o sea te tienes que llevar muy bien porque si no acabas casi abandonando el Dakar por eso es cierto que en un Dakar hubo un abandono de un copiloto en medio del puto desierto en plan a tomar por el culo y ahí te quedas eso pasó de verdad o es mentira o es una leyenda urbana de hecho es que vas a flipar porque lo que acabas de decir el tío o sea el piloto iba con el copi que desertó ¿vale? ¿cómo fue? o sea el piloto eso fue el año pasado sí el año pasado el piloto llevaban corriendo como casi todo el Dakar y quedaban como tres o cuatro etapas y de repente yo empiezo a escuchar que hay un copiloto que se ha pirado el coche en medio de las dunas y que se ha pirado por ahí andando y que el piloto ha tenido que abandonar porque tú no puedes seguir si no llevas copi y bueno entraban discusiones el Dakar flipando en plan pero desde qué momento un español por cierto ah era español los dos españoles los dos los dos de un equipo profesional o eran por su parte era por su parte entonces hubo un montón de discusiones salía hablando el piloto salía hablando el copiloto tal no sé qué bueno pues el piloto ha hecho un equipo que se llama ahí te quedas y que a día de hoy está corriendo a lo mejor es un hijo de puta pero soy fan suyo o sea me da igual no sé quién tiene la culpa ahora me lo cuentas tú qué pasó pero ese tío es el puto amo ahí te quedas se llama ahí te quedas pringao solo faltaba eso creo que no lo dejaron ya ¿y qué pasó? pues no lo sé realmente pero sí que es verdad que el copi decía que no podía más que era imposible fue el que abandonó sí el copi fue el que abandonó pero que o sea rollo baja para que bajo sí me bajo aquí y me voy ¿sabes? en plan aquí en medio de las dunas ¿y el tío que bajó a pie? pues debe ser que se bajó no me sé bien la historia se bajó y llamó a su asistencia o sea a sus mecánicos y tal oye que estoy aquí hay cobertura en medio no hay satélites teléfono satélite es obligatorio uno por cada coche y no perdéis nunca no es como tecnología militar tienes que buscar señal gps o sea tienes que subir alto y tal porque a veces no tienes entonces yo creo que desertó el copi sí hostia que es que o sea el tío me imagino el tío ahí en medio del desierto claro ¿y si te viene un coche rápido y te atropella? ya tío podría pasar ¿no? sí si hay polvo y tal y no se ve sí sí hostia y y el tío ha hecho una y te queda es heavy ¿eh? yo cuando lo vi dije no me lo puedo creer ahí te quedas Tim el nombre mola ahí te quedas ¿y le ha ido bien este año? pues sabes que el Dakar no le ha dejado volver al piloto o sea que ahí te quedas él sí entonces se quedó él sí sí o sea que no que ya está ya no sé qué ha pasado ahí pero sí descalificado por siempre ¿no? no sé por qué pero el Dakar sí que puso como una como una noticia en plan este piloto no puede venir al Dakar tal no sé qué al menos ese año este año claro a lo mejor ellos tienen informes de lo que pasó y le dan la razón al copiloto ya no sé o a saber lo que el año que viene se queda mucho tú vas a ir con con el mismo equipo ¿crees? sí 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 seguramente ¿vas a ir a por la victoria? sí y si tuvieras que decir de los dos grandes de las dos grandes competiciones dentro del Dakar que son las motos y los coches que son como las estrellas ¿no? ¿quién será tu favorito a un año vista? ¿en coches y en motos? sí en motos en motos está complicada la cosa porque hay chavalillos muy fuerte pero bueno Sam Sutherland que este año ha ganado creo que está muy fuerte y puede ganar y en coches creo que Nasser va a seguir liderando ¿sí? aunque Audi ha estado muy fuerte entonces igual Audi pega un apretón con el eléctrico con eléctrico para ti ¿quiénes son los mejores de la historia del Dakar en coches y en motos? Peter Ansel Peter Ansel y en motos ha sido un poquito más variable el asunto Peter Ansel ha ganado tres o cuatro en moto también lo llaman el rey del Dakar o no sé cómo siempre me cuesta Al Alatilla Alatilla eso coño Alatilla me sale tío ya parecen natillas bueno Marcoma tiene 5 o 6 ¿no? Marcoma tiene por ahí sí además es un tipo súper especial y estuvo también en la organización del Dakar fue director dos años yo creo Marcoma Marcoma te diría que ha sido uno de los cabezas top de la historia sí junto con Cyril Depré hostia Cyril Depré ya no me acordaba es verdad está corriendo en coche ahora está en coches y no acaba de viven en Andorra ¿sabes que muchos pilotos de motos viven en Andorra? Sam sabe bueno un montón solo pillamos los youtubers bueno yo no porque no estoy pero solo pillamos los youtubers sí 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 pero jugadores de póker todos pilotos también me acuerdo que Lorenzo se fue o no sé qué o sea mucha peña se ha ido se ha ido ahí a Andorra bueno mira escúchame ¿tú te irías con mucha pasta o qué? ojo ponerte en aprietos es que ¿por qué no? vale a día de hoy no porque no si tú ganas un millón de euros al año ¿te irías? a ver yo vivo muy bien en España también te lo digo es que tú has estado en Andorra más de tres días yo conozco Andorra Andorra es a ver que sí que es muy bonito pero es un coñazo para vivir a no ser que sea su ultra mega hiper casero por eso que entonces ya da igual yo vale pues eso al final pero es que es como engañarte al final te va a traer un sitio que para mí merece más la pena vivir yo no me he ido por eso porque pongo una balanza calidad de vida versus dinero que sí que a lo mejor de aquí diez años me arrepiento y digo seré gilipollas pero bueno habré vivido diez años más feliz seguro estoy en tu opinión es que es lo que hay yo respeto y al revés y admiro quien se quiera ir y que vaya donde quiera pero yo tengo claro que prefiero vivir feliz y eso vamos con la última vamos con la última Andorra Andorra explícame has evadido bueno que no espíritus tú que tienes a tu gran amigo Luis Hamilton que vive en la ouija ¿te has tenido alguna experiencia paranormal en tu vida? ya no solo compitiendo en tu vida pues he tenido y especialmente lo que te he dicho en el Dakar cuando escuché a alguien y reconocí a mi tío era algo heavy y luego como que percibo mucho las energías y me gusta me da mucho respeto cuando la gente también o sea no sé si creo o no creo pero sí que noto cosas entonces lo que más heavy me pasó fue aquello de mi tío o sea no has tenido otra con una ouija o con no nunca he hecho ouijas y esas cosas tú eres del grupo es que hay dos tipos de seres humanos es que me da miedo tío exactamente los que no lo harían nunca y los que lo harían tú eres de los que no lo harían yo no pero claro yo lo he hecho 25.000 veces sí es que conozco una amiga solo con gente que ha hecho y dice que es heavy y que le han pasado cosas y que a la gente que lo ha hecho le ha pasado cosas entonces digo no yo creo que es sugestión pura y dura sí no pero vamos o sea tú no crees en cosas lo podríamos hacer ahora mismo no 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 la tengo por ahí además yo sé que tengo una uja pero y si te mueve la de la mano así o no no se mueve una mierda no se mueve nada eso es que no lo hiciste bien seguro de las 100 veces que la he hecho una tengo que haber acertado y nunca se te ha movido la mano mira hay un estudio que intenta identificar por qué realmente gente normal ha dicho que se le mueve algo porque ya no hablamos de gente que tiene una percepción o gente que dice que gente normal que hay un grupo de tres personas que dicen la hostia puta se ha movido una de las cosas que 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 los estudios pueden indicar es que hay un una cierta parte de nuestro cerebro más neuromotor que predice que va a haber un movimiento y de forma inconsciente lo hace vale pero no hay una no hay un un movimiento externo eso es alguien que lo está moviendo que fuerte a mí me encantan estos temas por eso siempre pregunto me encantan me fascinan y yo siempre tengo un poco la puertecita abierta ¿no? de que oye si es verdad pero es que no me cuadra ya porque es que si no hostia la gente alguna vez veríamos algo y si es como una especie de hipnosis porque claro la hipnosis bueno yo tampoco creo mucho en la hipnosis no no tío pues la gente lo usa que flipas ahora psicólogos incluso es que a mí un psicólogo que quiera hipnotizarme no me fío mucho de eso de terapia ya yo soy licenciado en psicología y no se me pasaría por la cabeza hacer una hipnosis yo creo que la hipnosis como como peliculera no existe la hipnosis de ahora te duermes y ahora eres un perro y vas al tío a ver a ser un perro no porque al menos no funciona con mucha gente conmigo no funcionaría porque muchos te dicen no es que si tú estás dispuesto a que no funcione no va a funcionar pues entonces no funciona claro se llama su gestión una cosa que funciona es independiente de a quién se lo vas a hacer si algo funciona funciona si a mí me ponen anestesia aunque yo quiera estar despierto me voy a dormir y voy a perder el conocimiento si no alguna de mis operaciones hubiera sido dura pero es verdad o sea algo que funcione realmente no depende de mi estado de humor o de mis ganas con la hipnosis siempre dicen lo mismo no a ti no te puede hipnotizar porque tú ya vas con la predisposición de que no lo hagan bueno pues entonces es una cuestión de fe es una cuestión de sugestión yo sí creo en la sugestión mucho de hecho en las sectas a veces se han visto cosas colectivamente muy fuertes ha habido sectas donde la gente ha reportado ver apariciones conjuntamente eso es pura sugestión es algo muy bestia pero es algo cerebral la sugestión tiene un poder también físico sí placebo que fuerte efecto placebo la mente es la hostia sí sí claro y el nocebo que es al revés si crees que algo te va a hacer daño es posible que te acabe haciendo daño aunque sea inocuo sí 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 es muy curioso pero yo la hipnosis sí que no es que la mente es heavy no creo pero sí creo mucho en la sugestión luego si quieres llamar a la hipnosis sugestión vale pues a lo mejor ahí entramos en ya no digo nada pero la hipnosis pura más circense ¿no? ya de uno a tres no sé qué vale ahora te olvidas del número 5 1, 2, 3, 6 uy mierda ya eso ya eso no sí como últimamente entre que hay programas no sé que yo nunca lo he visto o sea en persona alguien que tal pero bueno y ahora también está muy de moda el horóscopo ah ya pero eso pero es que me da pena que en 2022 estés poniendo de moda el horóscopo no me da buenas pero en serio se está poniendo de moda ahora no Nacho mucha gente está con el horóscopo ahora ¿no? ¿en serio? sí sí pero que horóscopo online o como no bueno lo de Libra no lo de sí pero en plan normal ¿no? como toda la vida no hay un horóscopo especial ¿no? sí es que esto es muy de Aries ah vale esto es muy de Aries pues te ha tomado por culo ¿qué estás contando? soy ascendente de Aries ya ya yo soy yo soy Virgo ascendente de no sé es que no me acuerdo si Leo Sagitario ¿tú sabes lo que eres? no yo soy Leo pero no soy no sé si a ver si adivino tu fecha de nacimiento Leo hostia no me acuerdo para adelante o para atrás es septiembre yo soy Julio lo que iba a decir Julio y te voy a decir no te voy a decir además el día exacto su gestión te voy a decir el día exacto no tengo ninguna duda te lo digo ¿eh? venga 17 de julio 24 iba a decir el 24 es casi al final ¿eres del 26 de julio? 26 de julio sí se dice que son muy cracks es de los últimos de julio el 24 pero es el último día de Leo pues yo soy del 28 de agosto sí o sea que estamos el primero de Leo sí ah es cáncer vale y luego pasa Leo eso ¿ves? no tengo ni idea ya no me muerda ¿de quién eres tú? del 91 ah vale yo del 92 yo casi uy por si sois casi de la quinta sí naciste en castellón ¿cómo que en castellón? ¿por qué? ¿tú naciste en castellón? yo sí de la plana de la plana ¿hay otro castellón? sí de la purias ah mira ¿pero es castellón? ah no es castellón es castellón purias ¿no? castellón bueno mira estamos haciendo un poco de geografía hemos hecho contigo de todo de todo viajes astrales reflexiones sobre la realidad viajes por todo el mundo ahora mismo horóscopo vamos a hacer la ouija esa no esa no me jodas sí la estaba buscando pero no la he encontrado hay una ¿eh? la voy a mirarlo no pero ya como tenga esa noche me voy a tener pesadillas por tu culpa hay una ouija aquí hay una ouija por jesucristo que hay una ouija es que yo sé que hay una no sé dónde está yo la vi yo la vi pero no la encuentro yo la vi hostia y si ya ves ha desaparecido ya eso es de peligro ¿eh? ha huido no está no está me cago en todo tío ves eso es que el destino no quiere crees en el destino creo que no creo que esta charla es espectacular muy fan tuyo creo que todas las cosas pasan por algo o sea que crees en el destino no sé si es destino pero creo que todo pasa por algo ¿crees que el destino habrá hecho que Lewis Hamilton te haya contestado? ahora vas a verlo pero antes todo el mundo que viene a The Wild Project tiene que firmar el Justin Bieber de la suerte ay me encanta aquí hay firmas de todo ¿vale? entonces no firmar tú puedes hacer un dibujo una firma una dedicatoria una frase un pene lo que tú quieras ah un pene está bien hay uno de hecho en la frente el pobre tiene uno cualquier cosa que tú quieras vale espera te había traído una cosa también es un gorro del equipo de Lewis Hamilton hostia grande Lewis grandísimo así que te gustan los gorritos mira mucho de hecho en el próximo podcast me lo voy a poner es guapo es el equipo a mí los gorros me flipan se llama X44 ¿y por qué el 44? porque es el número de Lewis ah bueno si no tiene más misterio ¿no? ¿y por qué lleva el 44? ¿se sabe? pues yo creo que lo lleva desde pequeño vale a lo mejor son energías sí 4-4 es bonito sí, sí, sí me mola me mola mucho pues eso es muchas gracias viene de Hamilton te ha dicho para Jordi Wilde me la han mandado con onda con mucho caer con onda me la ha dicho me la ha dicho genial pues venga firme aquí tienes el rotulador y lo que tú quieras a ver a ver, a ver ¿este da suerte entonces? sí, este ya está me da suerte todo el mundo que lo toca y que hace algo son 6 meses de buena suerte ¿6 meses? sí ven a dibujar un camello venga y tenemos que comprar un rotulador blanco porque todo el mundo va a lo negro y cuesta pero un camello muerto ¿no? no, vivo el pequeñito este ay, por favor como verás dibujo genial bueno, de momento no veo una mierda pero sí, aquí se ve aquí se ve ¿sí? ¿eso es un coche atascado? es la firma vale me meo bueno, muy bonito el camello es un camello un poco astral sí como un poco en 2D porque dedicarte al dibujo no es uno de tus sueños ¿no? la verdad es que no Cris ha sido un auténtico placer eres una crack igualmente de verdad me lo he pasado muy bien y yo mejor de lo que pensaba incluso sí eh te voy a decir una cosa para mí ha sido de las personas más simpáticas ¿ah sí? que ha pasado por aquí de simpatía pura lo hemos pasado muy bien yo también te lo has pasado mejor yo lo sé que en la resistencia gracias no pasa nada se puede decir sí, sí, es verdad de verdad, de verdad no, no cosas claras cosas claras que son 3 horas ¿no? casi por ahí mira 2.58 mira joder 3 horas de charlaza ¿te queda algo por decir? que muchas gracias vale vas a despedir tú yo simplemente os digo que nos vemos el martes que viene Nacho ¿qué pasa? ¡ay coño! ¡Luis Hamilton! ¡ah es verdad! ¡por favor! ¡ay Dios! y si no si no no pasa nada no, si no pues simplemente no si no es un si no es una mala persona así lo digo claramente joder espérate que hay hay una ignorada que flipas bueno te vale con Loeb Loeb ha contestado ¿ah también has escrito Loeb? sí hombre sí Sebastián Loeb respetísimo vale no es Hamilton pero es Loeb joder en el equipo hay una chapa muy bestia ¿no? de alguien sí, ha mandado un enlace del hotel de donde vamos a ir la semana que viene coño es el enlace más largo que me gusta es una rabia ¿qué te dice Loeb? Loeb nada que perfecto en plan thank you tal no sé qué vale o sea mola porque tú le has mandado un tochazo y es como rollo ok ok bye ok bye ni gracias ¿no? no si lo manda te mando una una captura de pantalla ¿qué hago con esto? ahora lo quemaría con toda la ilusión de Lewis Hamilton estará entrenando un beso bueno si la excusa no está salvando alguna persona en el mundo seguro está haciendo una charla Lewis si te dice algo me mandas una captura y la ponemos y que sea por edición que sería muy bonito veréis ahí la captura de pantalla ahora la veréis ahora ¿vale? Lewis no falles dejo que despidas tú nos vemos el martes The Wild Project y el jueves en una nueva charla Cristina pues todo tuyo pues nada un placer me ha abierto al mundo aquí youtuber no sé si habré estado a la altura o no pero nada espero que lo hayas pasado bien y espero volver y eso es todo dejaré tus links de redes sociales en la descripción todos a a chequear ¿vale? que veréis camellos muertos y todo esto so Gracias.